Gracias. 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 Bueno, muy buenos días para todos ustedes. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Son muchas de ustedes. Ya nos habíamos hablado ahorita en la reunión anterior de clase de redes sociales. Pero nada, bienvenidas nuevamente. Oiga, ¿hoy todas siguen siendo niñas? Bueno, confirme, por favor, porque hoy ha sido mañana de ajetreo de soporte técnico. ¿Me escuchan, por favor? Por acá la escuchan, profe. Sí, profe, la escucho bien. Bueno, confirmenme si me escuchan, por favor. ¿Se escucha? Ah, listo. Vale. Yo no las escuchaba. Ya ahora sí las escucho. Bueno, 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 bueno. Entonces, arranquemos pues. Y eso contaba con que estaba haciendo el despertar porque había unas personas que pensé que se iban a vincular. Pero no se han podido, no han podido entrar. No sé qué habrá pasado. Aquí, por lo menos, está lloviendo mucho y muy fuerte. Yo creo que también hay mucha inestabilidad, por lo menos en Venezuela con la luz del internet. Ha sido. Y aunque estamos un poquito distantes en geografía, digamos que en términos generales, estos son efectos de los vientos monzones. Correcto. La climatografía nos acompaña. Nos afecta en Venezuela, en Colombia, creo que un poquito en Ecuador también. Correcto. Porque todo esto viene del Pacífico. Entonces, todo eso cambia la temporada y por eso vuelve temporada de lluvias. Listo. Bueno. Nada, arranquemos porque no podemos esperar ya más diez minutos. Listo. Muchas gracias a todos ustedes. A todos ustedes y a Segundo. Hola, Segundo. Buenos días. ¿Cómo estás? Bueno. Hola, Iliana. Hola, Alexandra. Hola, Marjorie. Hola, Helen. Hola, Natalia. Hola, Iris. Hola, Suhey. Hola, Itmar. Ahora sí podemos arrancar. Hola. ¿Qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hacer un ejercicio. La vez pasada habíamos hecho un ejercicio de sana tu clan y ahí habíamos hablado de... habíamos hecho un ejercicio puntualmente que es la carta de liberación de toda la familia, de todo el clan, agradeciendo pues a todas las personas que han hecho lo que pudieron con lo que tuvieron, entendiendo que... que ni bueno, ni malo, ni culpas, ni culpables, ¿no? En estas historias cuando nos metemos terminamos llegando a una conclusión que es importantísima y es que no hay culpas, no hay culpables. De repente hay unas responsabilidades que podemos empezar a entender, pero solamente las vamos a entender cuando aprendamos a observar las situaciones que nos ocurren. Entonces, hemos tenido situaciones acá en estos procesos de desbloqueos mentales donde han salido niñas que, por ejemplo, me indican que han sido violadas sexualmente. Entonces, al hacer los procesos de programación neurolingüística, las técnicas... Después me dicen, hey, Óscar, mira que cambió la percepción incluso en el momento del abuso. Porque ya ahora lo veo con más tranquilidad. O sea, yo digo, este tipo de situaciones de bloqueos mentales normalmente hacen referencia a situaciones emocionales que nosotros vivimos y que funcionan como una olla pitadora. Entonces, yo pongo a hacer unos frijolitos y los dejo, depende si los frijoles... Bueno, puse el ejemplo de los que son más duros para ablandar. Entonces, los puedo poner una horita, horita y media si les echo un poquitico de bicarbonato de soda. Entonces, ya de pronto no me demoro tanto y van a quedar ricos, van a quedar chéveres. Si los saco a la horita y media, máximo dos horas, que estén muy duros, pues... Pero imagínense que esos frijolitos los pusiera a pitar 10 años, 20 años. O sea, yo creo que a las 24 horas ya la olla ya no serviría. Ya a los 10 años ya los frijoles estarían vueltos una piedra totalmente duros, quemados. Imagínense quemar eso al año. Todavía mantenerlo quemando. Imagínense que la olla no se derritiera y que no la destapáramos y que eso fuera posible. Imagínense cómo sería la aparición de la olla pitadora después de 10 años de tener esos frijoles ahí pitando. Eso es lo que normalmente vivimos con los bloqueos emocionales. ¿Qué ocurre en los bloqueos emocionales? Tenemos una emoción, vivimos un efecto de biochoc. Les escribo por aquí en el chat las palabritas para que después las puedan buscar en internet. Esto es neuroemoción. Vivimos un efecto de biochoc a raíz de que normalmente nos puede ocurrir algo. Vivido de imprevisto. Es decir, no pensábamos que fuera a suceder. Listo. Con un alto impacto profundo negativo. Donde tuvimos la sensación de que yo me encontraba totalmente solo o sola. Cuando se juntan estas tres situaciones, lo que hace mi cerebro es configurar un biochoc. Ahí, como vimos un alto impacto negativo, alto y profundo impacto negativo, ahí se gesta una emoción negativa. La emoción negativa es, para el caso del ejemplo de los frijolitos, son los frijoles. Esa olla a presión es nuestro estado natural de contener esas emociones negativas, contenerlas porque de repente sentimos... Ponga el cuadro, es absurdo, pero ya les voy a explicar por qué no lo es. Es que necesitamos recibir el dolor. Entonces alguien me pregunta, ¿pero por qué? Porque uno conscientemente quisiera vivir un dolor. Porque es una alerta del cerebro donde te dice, pilas. Te voy a estresar porque hay un peligro. Ya lo viviste. Es muy posible que ese peligro vuelva a ocurrir. Te vuelva a generar problemas. Eso es lo que hace el cerebro. El estrés no es malo. El estrés es bueno, de hecho, porque el estrés nos avisa de que hay un peligro y que nosotros tenemos que tomar una decisión frente a ese peligro. Cuando tenemos estrés, normalmente la sangre se va a las extremidades, manos y pies. ¿Por qué? Porque tenemos que o darnos en la ética con el que se nos aparezca, con el monstruo que se nos aparezca al frente, con el mamut. O salir corriendo en caso de que el mamut sea muy grande. Por eso. Entonces, el estrés sirve para alertarnos de esa situación. ¿Qué ocurre en la vida cotidiana? Que creo que les he contado a alguno la historia de la gacela, que no hay una gacela que empiece. ¿Será que el león de pronto viene el miércoles de la semana entrante por la tarde a las tres a perseguirme para comerme? O sea, los animales no viven ese tipo de situaciones. El ser humano sí. Por eso nosotros vivimos en un tema de depresión, que es exceso de pasado. Un tema de estrés y ansiedad, que es un exceso de futuro. Y a veces ni siquiera disfrutamos el presente y no tenemos un exceso de presente. No lo disfrutamos, no lo sentimos, no lo vemos. Hola, Ricardo. Bienvenido, hermano. Se vinieron para acá. No te escucho. Estás muteado. Estás muteado. Sí, hola, Óscar. ¿Cómo estás? Sí, es que hasta ahorita Silvana me comentó que no sabía si entrar a la tuya o a la mía. Y yo dije, pues sí es cierto que es hoy la reunión acá de fin de mes. Hola. Y entonces ya nos pasamos para acá. Ah, bueno, pues bienvenidos. Ustedes agarren su sillita virtual y acomódense, muchachos. Estamos hablando del rollo de cómo se crean los bloqueos mentales por el biochoc y el biochoc es la suma de un impacto profundo negativo que ocurre de repente, que no lo esperábamos y vivido en soledad. Cuando esas tres cosas se conjugan, el cerebro configura un biochoc y ese biochoc nos va a acompañar hasta que lo hagamos consciente y podamos deshacernos voluntariamente de él. ¿Qué significa? Que si yo he tenido, por ejemplo, un abuso sexual infantil, cada vez que vaya a acercarme, por ejemplo, si soy mujer y he tenido un abuso por un hombre, cada vez que me vaya a acercar a un hombre que ojalá y vaya y tenga las mismas características del abusador, va a repetirse en mí, se va a activar el biochoc y se me va a generar un estado de estrés. Y el estado de estrés no es más que una alerta porque me está diciendo, hey, pilas, que ese tipo es igual al abusador anterior y te lo va a estar recordando. Y eso se activa de manera inconsciente. Esto no es ni premeditado, ni consciente, ni nada, es inconsciente. Por tal razón, ese estado de estrés, yo decía, es como una ollita pitadora donde tú pones unos frijolitos. Lo que pasa es que los frijolitos a las dos horas te quedan buenos. A los 20 años esa ollita ya ni sabe, ya ni son frijoles, ya se convierte la olla pitadora en un problema para nosotros. Y de ahí es que se derivan los cánceres, de ahí se derivan las hipertensiones arteriales, las diabetes, tantas otras cosas. Yo lo cuento desde un marco teórico que se llama bioneuromoción, que es entender las emociones, cómo generan estados biológicos. Para la bio no existen las enfermedades, existen los estados biológicos que se producen o desarrollan por la alteración que nos generan las emociones en el cuerpo. Entonces, muchas veces nosotros vivimos con el cuento de, no, es que ese cuéntico yo no me lo como. Ah, bueno, entonces el cerebro, ¿qué dice? Como no te lo vas a comer, entonces permíteme, ya te preparo un cáncer gástrico para obstruir el paso del alimento y que no te lo puedas comer. O un problema en la faringe, o un problema, qué sé yo, ¿sí? Pero te genera un problema digestivo. ¿Por qué? Que empiezas con una gastritis. Ay, ¿qué pasará? Que es que tengo una tosecita y no tengo ni COVID, ni gripa, ni nada. Ah, pues estás teniendo reflujo. ¿Qué es lo que no te estás tragando en tu vida que tienes ese reflujo? Entonces, ese rollo de las emociones tiene que ver con los estados biológicos. Eso es lo que llamamos bioneuromoción, entender cómo las emociones generan estados biológicos. Y si lo vemos al revés, de allá para acá, se llama biodescodificación biológica. Entonces, ¿qué es la biodescodificación biológica? Ah, mira, es que tengo hipertensión. Ah, bueno, ¿qué te pasó en la familia, hombre? ¿Cuál es ese personaje con el que de repente tienes un problema, como que no se acercan mucho? Hola Evita, ¿cómo estás mujer? ¿Qué ha habido? Hola, hola. Bueno, apareció representación masculina con Segundo y con Ricardo. Menos mal, gracias a Dios, porque ya me sentía aquí solo y asustado entre tantas mujeres. Entonces, ya, mire, llegó otra niña también. ¿Tenía miedo del harén? No, un susto el berriondo. Ustedes, no, y es que con la mayoría ya... Hola, Nubia, bienvenida. Muchas gracias por participar. Con muchos de ustedes ya ha tenido... Ya nos hemos visto en momentos anteriores, normalmente en clase o en otro tipo de espacios. Bueno, normalmente en clase. Y aquí hay un combito de clase que la vez pasada empezamos y ya me tenían, era atemorizado. Ya me estaban provocando problemas de territorio. Porque, claro, son solo mujeres, es una aparición psicológica la cosa más brava. Pero bueno, continuando. Entonces, ¿qué pasa con estas situaciones? Cuando hablamos de biodescodificación, estamos hablando de cómo los estados biológicos que llamamos en vivo y que normalmente se conocen como las enfermedades, cómo los estados biológicos que yo tengo pueden ser evaluados para encontrar las emociones detrás de esos síntomas que presenta la persona. Entonces, cuando llega alguna persona, consulta conmigo, lo único que me tiene que decir es, mira, tengo tal cosa, me duele una rodilla. Ah, bueno, empecemos a revisar qué pasó. Hace poco, hace poco, de hecho, yo suelo contar mis historias personales porque son las que más tengo a la mano. De hecho, mi esposa me decía, no, es que no puedo caminar. Y yo, ¿y qué te pasa? No, es que me duele una rodilla. Ah, bueno, ¿yo qué hice? Me decía, ¿por qué? Sí, porque te duele una rodilla. Lo que te estoy doliendo soy yo. Y justo de esa rodilla. Entonces, ¿qué pasa? Es el apoyo. El apoyo es la pareja. Entonces, cada parte del cuerpo tiene una lógica primitiva. Ojo, eso es primitivo. Habíamos hablado antes de que el cerebro nuestro tiene 30 millones de años, no más. Es jovencito. Es jovencito en relación con la evolución del ser humano bípedo homo sapiens. Supuestamente sapiens, ¿no? Supuestamente pensante. Somos racionales, pero no conscientes. Ahí es donde está el problema de las situaciones. ¿Y a veces qué ocurre en la vida diaria? Normalmente, cuando empezamos a disfrutar el estrés, es decir, a disfrutar el sufrimiento, porque una cosa es importante, el dolor es inevitable. Yo tengo un accidente y esa vaina me va a doler. Me va a quedar mayugado, me va a tener de repente que operar, ¿qué sé yo? Tuve un abuso sexual. Voy a quedar con dolor en el cuerpo, físicamente. El dolor es inevitable. El sufrimiento es una decisión. Y aquí es donde viene el tema de empezar a entender la observación neutral de los hechos. Que a nosotros nos han formado y la forma de crianza tradicional es el apego. Nos han formado con base en el apego, normalmente. Es la forma de crianza más utilizada. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando llegamos aquí a grandecitos, llego yo y les digo, pues muchachos, me da una vergüenza tener que decirles que esa forma de crianza basada en el apego, nos engañaron. Nos engañaron porque el apego es un tema del desarrollo del ego. ¿Y qué es el ego? Me hicieron, me dañaron, me lastimaron, me maltrataron, me dijeron, me hicieron sentir mal. Entonces empiezan a aparecer una serie de dedos acusadores invisibles en frente mío ante cualquier situación que ocurra. Y yo empiezo a creer de repente que es que el mal está en los demás y que el enemigo es la raza humana. Como alguna vez me decía una amiga, los amigos pues muy cercanos, hace 20 años, ya hoy en día no pasa. Me decían, gordo. No me conocían como Oscar ni como Osabuena, sino como gordo. Gordo, usted tiene un problema y es que tiene solamente un enemigo en esta vida. Y es la raza humana, hermano. Y yo le decía, ¿qué? De repente sí. ¿Por qué? Porque me enseñaron a que tenía que levantar demasiadas barreras de protección. Y ya lo habíamos visto en sesiones anteriores, ¿cuáles son las barreras de protección? Las barreras de protección son los mecanismos de defensa de la psique. La psique como mente tiene solamente una tarea fundamental en la existencia del ser humano y es mantener vivo al animal. Es la que genera la pulsión de vida. Entonces, entendiendo eso, la psique tiene que tener herramientas para defenderse. ¿Cuáles son? Los mecanismos de defensa. Que, por ejemplo, Freud los explica de cuatro maneras, pero a mí personalmente me gustan más los de Mac Williams porque es un poquito más detallado el ejercicio de entender cómo es nuestro cerebro abre un abanico de cosas tan bestial y se ayuda a defender. Entonces, entendiendo todos esos mecanismos de defensa, que hoy se los cuento así rápido, no voy a entrar porque ya los había mencionado antes. De repente, quien los quiera le pueda dar un acceso para que pueda haber otra sesión. No de estas puntualmente porque estas las grabo para mi inventario personal, pero estas no las publico porque aquí normalmente hablamos de temas, digamos, que a veces un poquito crudos y las personas cuentan sus verdades, sus realidades y por eso no las publico por respecto. Me gustaría ahondar un poquitito más en el tema de Mac Williams, ¿cierto? Ah, sí. Eso era lo que quería comentar, Oscar, si me permites. ¿Cómo es el nombre? Los mecanismos de defensa que te gustan más son los de Mac Williams. Mac Williams, sí, señor. Ok, nada más para apuntarlo aquí, yo investigarlo más tarde. Déjenme, déjenme les voy a poner una diapos rápidamente para que si quieren le puedan tomar una fotícola, la revisen y la miren. Un segundito acá, por favor. ¿Dónde lo tengo? No, pobre novio. Me gusta ese tema porque, bueno, desde la psicología a mayor mecanismo de defensa, menor inteligencia. Claro, claro, la respuesta es más primitiva. La respuesta es más primitiva, total. Coincide perfectamente con todo mi constructo. El tema de los apegos, la resistencia del ego, que es la mente. Yo no le llamo psique porque psique es alma. Entonces yo prefiero llamarle la mente o pensamiento o ego. Vale, en bioneuroemoción, digamos que la psique está referenciada como la mente. Ya. Entonces, ah, espérense que yo abro acá y no comparto. Y tú estudiaste por el constructo bioneuroemoción, me imagino, con Corvera, que ubicas a Chumar y Alfaro, y lo sigo hace como más de 10 años, en español. Sí, yo estudié con Enrique. Tuve la fortuna de estudiar hace un año con él. Me motivé mucho para hacer la validación del conocimiento que traía de bio, que por mi propio gusto había ido desarrollando desde hacía mucho tiempo. Entonces, miren, estos son... Hola, ¿por qué no cambió? Ya, estos son los mecanismos de defensa de la psique, según Freud. Narcisistas, neuróticos, maduros e inmaduros. Pero, ¿qué pasa? Después llega este señor McWilliam y nos dice, no, espérese un momentico. Lo que pasa es que cuando tenemos biochoc y salta el estrés, normalmente el estrés puede saltar en dos tipos de situaciones. Una, cuando tenemos un león de verdad al frente y el pisco nos va a atacar. O sea, no hay ninguna barrera y ahí yo siento un miedo. Cuando nos están asaltando y hay un tipo con un arma. Cuando de verdad yo tengo un riesgo, estoy volando y el piloto nos dice, señoras y pasajeros, por favor apretarse sus cinturones porque vamos a entrar en un momento de tormenta y es posible que caiga un rayo y nos parta una ala. Entonces, ahí claro, yo me tengo que agarrar de todo lo que más pueda y estar pendiente que ahora sean las máscaras de oxígeno porque hay un riesgo real. Esos son los mecanismos de defensa primarios y ocurren cuando el peligro es básicamente real. Normalmente, normalmente los mecanismos de defensa primarios ocurren cuando estamos en las etapas más primarias de nuestra existencia. Entre más pequeños somos, más mecanismos de defensa primarios existen. Pero cuando ya, entre comillas, maduramos, aparecen los mecanismos de defensa secundarios. Entonces, es cuando empezamos a sentir el león, pero de manera imaginaria. Entonces, ¿cuáles son los leones imaginarios? Ah, es que me toca pagar la nómina. ¿Y qué pasa? No, pues que no ha llegado plata, no hemos vendido, estamos corticos. La pandemia, el problema, la crisis. Entonces, no he alcanzado a desarrollar el dinero y se me viene el pago de la nómina y no sé qué hacer y me trasnocho y pienso y sufro y lloro y grito. Eso es un león imaginario. ¿Cuál es el otro león imaginario? Bueno, todo lo que tenga que ver con problemas de tipo económico, afectivo. Ay, es que yo siento que nadie me quiere y que todos me odian y me voy a ir a comer gusanitos. Son leones imaginarios. Es que yo siento que mi jefe no me va a dar el aumento porque es que yo no he trabajado bien, yo no he hecho bien las cosas. Ya que aparecen unos estados de autodesvalorización y por la autodesvalorización se crea automáticamente el bloqueo mental de yo no puedo, yo no logro, yo no soy, yo no, mil cosas. Y todo por culpa de los leones imaginarios. Entonces, rápidamente, ¿cuáles son esos leones? Para MacWilliam, los mecanismos de defensa primario son retraimiento, negación, control omnipotente, idealización y desvalorización, proyección, introyección, identificación proyectiva, disociación. Si quieren, la próxima sesión podemos ahondar un poquitico más en estos. Hoy no porque la verdad no lo tenía preparado y pues quiero hacer los otros dos ejercicios. Y los secundarios son represión, regresión, aislamiento, intelectualización, racionalización, compartimentalización, anulación, volver contra sí mismo, desplazamiento, formación reactiva, inversión, actuación, sexualización y sublimación. Esos son meros mecanismos de defensa. Entonces, claro, para mí MacWilliam me mostró una ruta en donde yo veía esto y los que me han seguido el rollo saben que también me gusta el tema del eneagrama. Entonces, combino todo esto con el eneagrama y empiezo a tener un mapa de navegación, la cosa más brutal, porque claro, yo ya no empiezo a ver personas, yo empiezo a ver eneatipos con mecanismos de defensa. Sí, claro, Marjorie, el eneagrama es genial, entender el eneatipo a una persona y saber la realidad de su herida, la profundidad de su herida, para poder tratarlo en compasión y misericordia. Pero lo aprendí con Borja Vilasteta, no sé si lo conoces. Claro, por supuesto, Borja es buenísimo, Borja es buenísimo. Te recomiendo que busques a Claudio Naranjo. Claudio Naranjo, ok. Claudio Naranjo fue el que trajo el eneagrama al mundo occidental. Entonces, de Claudio Naranjo, de la camada de Claudio Naranjo, Claudio empezaron unos poquitos, y ellos fueron a hacer, él fue uno de los que fue a hacer un entrenamiento con los sufís, con la comunidad sufí. Y gracias a esos encuentros, Claudio pudo traer el eneagrama occidente y lo pudimos conocer, como conocimiento sagrado, pues, de esa cultura. Entonces, ahí él trajo eso. Y hay otros, no, es muy bacano. Si quieres, Rick, podemos también hacer el, o bueno, para todos en esta edición, para dentro de un mes, podemos hablar de mecanismos de defensa y podemos hablar de eneagrama y hacer un ejercicio de eneagrama. Hacemos el test de eneagrama, identificamos el eneatipo y podemos hablar rápidamente sobre los diferentes eneatipos. Es excelente, profe, es excelente. Es bacano. Aquí ya me puedes decir, Oscar, Mario, y no te preocupes. Entonces, lo podemos trabajar para la próxima sesión. Sería bacanísimo. La verdad es que nunca lo he hecho así abiertamente. Lo he tenido como para mi inventario personal. Nunca lo he hablado acerca del eneagrama en público, pero con mucho gusto lo puedo trabajar para que ustedes puedan conocer este tipo de teorías de... De conocimiento personal. Es maravilloso. De la personalidad, exacto. Porque cuando entendemos la personalidad, en dónde surge o cuál es el origen de determinado tipo de personalidad, empezamos, al menos desde el eneagrama, a entender la herida del otro. Cuando entendemos la herida del otro, miren, de verdad que lo podemos abrazar en compasión y misericordia. ¿Por qué? Porque empezamos a entender la miseria espiritual de cada uno de nosotros, la miseria existencial de cada uno. De cada uno, o sea, la mía también. Por ejemplo, yo soy en el tipo 3. Mi herida es el abandono. Entonces, ¿por qué mi personalidad? Porque mi personalidad está basada en cómo generar empatía. ¿Para qué? Para que me amen. Eso lo vine a entender hace poco, cuando empecé a estudiar en eneagrama. Para que las personas se sientan bien a mi lado. Pero fue un mecanismo de defensa, en últimas. O sea, el desarrollo de mi personalidad es un mecanismo de defensa con base en mi herida de abandono. ¿Quién me dijo eso? El eneagrama. Y lo vine a entender con eso. No, y también empiezas a entender que los demás hacen proyecciones de sus propios problemas internos sobre ti. O sea, no se trata de ti, es lo que él proyecta sobre ti de él. Entonces, como dice tú, tienes más compasión y mi territorio porque te das cuenta o su eneagrama y por muchas otras cosas que también se estudian, que precisamente está proyectando, está sufriendo. Total. ¿Ustedes han pasado alguna vez por esas casas que tienen rejas afuera y que tienen tres o cuatro perros grandotes, emberracados, y que cuando uno pasa se pegan y no más uno les ve las babas saliéndose a los colmillos? O sea, algo así. Hagan de cuenta que esa imagen es la imagen que deberíamos percibir normalmente en todos los seres humanos. O sea, me encuentro con otra persona y ¿qué recibo de esa persona normalmente? Los perros atacando. En Colombia decimos que me echaron los perros, pero cuando decimos me echaron los perros es como que me coqueteó. ¿Sí? En este ejemplo, si dijéramos me echaron esos perros, ya ahí lo que diríamos es como que me queriera asesinar. Y es lo que normalmente ocurre. Por ejemplo, yo he vivido en Bogotá, Bogotá es la capital de Colombia, para los que están por fuera. Y en Bogotá uno tiene un problema existencial, la cosa más tesa. Y es que si alguien se te acerca y te pregunta a la hora, tú por dentro estás pensando si de repente esta persona te va a sacar el dinero, el celular, te va a robar los riñones, te va a quitar el hígado, te va a secuestrar para violarte, te va a vender como trata sexual. O sea, tú empiezas a recibir un montón de asaltos en tu pensamiento de protección. Entonces te piden la hora y tú la das, pero... Que no se te va a quitar del radar, porque de pronto ahí te coge el cuello y ya pierdes. Entonces es un problema ya hasta cultural, en donde la gente entiende que el estrés de Bogotá es muy teso, porque son muchas las consideraciones que hay que tener en cuenta para vivir allá. Es una ciudad demasiado estresante. De hecho, cuando mi esposa quedaba embarazada, estábamos en Bogotá, y nosotros dijimos ahí, no, Bogotá, con todo el respeto por los que estén aquí, vienen en Bogotá, pero Bogotá no es una ciudad para tener chinos. Nos vamos para Ibagué a vivir, o por lo menos a disfrutar de la vida un poquito más. Y claro, pueblo es pueblo, esto es ciudad intermedia. Bueno, ni tan intermedia, 800 mil habitantes, más o menos. Y claro, yo aquí puedo descansar, la gente en el trabajo puede ir a su casa a almorzar, puede tomarse media horita para hacer una siesta al mediodía. Entonces esas son las ventajas de una ciudad pequeña, que podemos tener acceso a otro tipo de situaciones. Puedo tener tres agendas en la tarde en diferentes puntos y me puedo trasladar. No como una ciudad grande, una metrópoli que me va a trasladar de una hora y media de viaje. Entonces pierdo al día cinco horas de mi existencia, sentado en un auto. ¡Qué bobada! Pues, para mi sentir. Es decir, yo tenía puntos donde tenía que reunirme con clientes en Bogotá y me echaba tres horas en el carro yendo y tres horas y media volviéndome en la noche. Era muy, muy, muy complicado. Pero dos, seis horas de existencia, de verdad. Y la reunión, dos horas. Es absurdo, es absurdo. Por eso hoy en día con la tecnología, yo me limito mucho en los encuentros presenciales. Los hago cuando ya por obligatoriedad tengo que ir, que me exijan puntualmente la firma, pues, y la foto de evidencia para alguna cosa. Pero de resto, virtual. ¿Por qué virtual? Porque es que me estoy ahorrando muchísimo tiempo, me estoy ahorrando muchas cosas. Pero bueno, continuando con el tema que nos atañe. Aquí están los mecanismos de defensa. Entonces quedamos. Para la próxima sesión hablamos de esto y hablamos del enneagrama. Hacemos el test. Entonces les voy a pasar el test entonces. Se los voy a compartir en el grupo de WhatsApp para que ustedes lo tengan a la mano y puedan ir adelantando cositas, puedan ir mirando cositas, porque esto lo construimos entre todos. Yo tengo la gana, pues, de abrir el espacio, pero pues evidentemente no tengo la última palabra. ¿Listo? Entonces podemos olvidar, por lo menos lo que ya conocemos un poquito en el enneagrama, podemos olvidar realmente cómo va, ¿no? Claro, claro, claro. Podemos ayudar a los otros y validar si, hey, de verdad si eres un 5, de verdad si eres un 8, de verdad si eres un 6, ahí nos podemos ayudar entre nosotros. Bueno, ¿qué les iba a proponer para hoy? Para hoy les tengo un par de ejercicios muy sencillos y yo creo que se los cuento también, porque a mí personalmente cuando los he hecho me han cambiado un poquito la vida. Estos son dos ejercicios de coaching ontológico que se llaman tu rueda de la vida y el otro es el arte de la gratitud. ¿Por qué se los traigo? Porque a veces, y yo creo que incluso hoy lo estoy haciendo también como para salvarme yo mismo de un estado emocional que vengo trayendo desde hace unos días y que me ha llevado un poquito a bajar el ánimo, a bajar la nota. La rueda de la vida. ¿Qué pasa cuando tenemos todos esos biochocs y conectar con el carreto inicial para no embolatarnos en este discurso? Entonces es que cuando tenemos esos biochocs nosotros no preparamos tener el biochocs, de hecho lo recibimos de manera inesperada. Y ese biochocs se puede generar con mi pareja, con mi mamá, con mi papá, con mis hijos, con mis hermanos, con el vecino, con el amante, con el jefe, con el amigo, con qué sé yo. Lo que sea que haya ocurrido pasó con algún ser humano. Por esa razón nosotros tenemos que empezar a entender, vamos a mostrarlo aquí, tenemos que empezar a entender que tenemos muchos ámbitos de relación, muchos grupos sociales con los que compartimos y en estos grupos sociales sí o sí por ahí hay uno que otro biochoc escondido. Por una pelea, por una rabieta, por una pataleta, por algún tipo de situación que ocurrió. Y recordemos que normalmente nuestra existencia está basada, el psicoanálisis lo llama transferencias afectivas que pueden ser positivas y negativas. Las transferencias, ¿qué son? Ah, bueno, llego a los 5 años, 6 años al cole y entonces tengo una profesora y la profesora resulta que habla, la señora habla como loca, pues. Entonces, no, muchachos, entonces ahora vamos a mirar esta cosa y vamos a ver este tema. Y entonces empieza a manotear, empieza a alegar, empieza a hablar muy fuerte. Entonces el cerebro mío me empieza a decir, hey, parce, parece que estamos en problema, esta señora está gritando. Y según mí, lo que he aprendido, cuando vemos a mi mamá gritar, es porque la señora está emberracada. Entonces, tenemos una situación. La situación se llama maestra emberracada. Para mí, lo construimos, esa situación la construimos desde la percepción que tenemos de la situación. Maestra emberracada. Entonces, se va a la mente, hey, hay que proteger a este animalito. Cuidado, ¿qué hacemos, señor cerebro? Entonces el cerebro va y empieza a buscar. Entonces le dice a la mente algo así como que, hey, viejamente no tengo programa mental instalado de maestra emberracada, pero tengo uno buenísimo que es de mamá emberracada. Ahí verás, si utilizamos ese, que es el único que tengo hasta el momento, tenemos cinco años de vida, no tengo más programas mentales configurados. Utilizamos ese, entonces hagámosle porque no hay más. Entonces, por eso ni culpas ni culpables, ni buenos ni malos. Vivimos y existimos con lo que tenemos. Miren, cuando yo aprendí eso, ese fue el camino para yo poder empezar a hacer el ejercicio de perdón con muchas personas que necesitaba, con quienes tenía ollitas pitadoras ahí guardadas desde hace muchos años. Cuando empecé a entender esto, empecé a entender la realidad de los otros. Dime, Marjorie. Y no solamente eso, sino que empiezas a entender muchísimo a la otra persona y a ti mismo, ¿no? O sea, de que hemos hecho y esto nos ha hecho lo mejor que podía con la inteligencia emocional que en ese momento tenía. Y tú lo perdonas de hacer a tu padre, a tu pareja, a tus amigos, cualquier otra relación, porque entiendes que no tenemos inteligencia emocional. O sea, no nos han educado, como dices tú al principio, de una manera correcta, sino desde el apego y desde muchísimas otras cosas que nos hacen es mantenernos en el sufrimiento y no entender que el culto es real y el sufrimiento es opcional. El culto al ego, el culto al ego, en donde yo me protejo, pero como nos decía Evita ahorita, entre más ego tengamos, más estado primitivo tenemos. Porque no estamos siendo conscientes de nuestra existencia, sino que nos blindamos como animalitos. Y no reclamamos algo que yo creo que todos, yo creo que todos tenemos, y es ese regalo divino de libre albedrío. Que el regalo divino de libre albedrío se da cuando tú entiendes que puede reclamar un trono grandísimo, porque al menos desde mi percepción somos hijos de un rey. Entonces, cuando lo podemos entender, esencialmente entendemos que somos grandes y maravillosos por esa sencilla razón. Punto. Pero, ¿quién toma la decisión conscientemente de decidir y de entender sus por qué y sus para qué? Muy difícil, por una razón. Nosotros vivimos en un sistema que está diseñado para que estemos dormidos. Punto. Correcto. Pero si hago con realidad, que no va a estar realmente el problema interior que llevamos por dentro. No, 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 no te entendí bien. ¿Se te enreda un poquito la voz? Sí, vivimos parcheados con cosas a nuestro alrededor, y la realidad es neutra. Y, por ejemplo, vivimos un coche para tener felicidad, pero el vacío está por dentro. O un objeto lujoso para tener una carencia que tenemos por dentro. O sea, porque el problema está dentro, no está afuera. Entonces, vivimos de estas realidades, pero no estamos afrontando la que está dentro de nosotros, que es la que nos mantiene. ¿Cuál? En antagonismo con los demás, o en sufrimiento y choque con los demás. O yo estoy aprendiéndolo ahorita, ¿no? Por ciertas situaciones. O sea, mi mamá acaba de fallecer, mi papá también, acaba de ir a ingresar a mi pareja, y estoy reinventándome en el trabajo. Todas estas cosas que deberían ser supuestamente sufrimiento, entiendes que no tienen que estarlo. ¿Vas? Y empiezas a cambiar con todo lo que tú no quieres enseñar, y lo que muchos están dispuestos a enseñarnos que no sabemos. Hay dos formas interesantes de entender el sufrimiento. Y la primera es esta. Bueno, primero, antes de arrancar con esa parte, miren la rueda de la vida. Nosotros tenemos pareja, tenemos hogar, tenemos familia, yo distingo hogar y familia en cuanto a que hogar es con quien yo convivo actualmente, y familia, mi madre, mi padre, mis hermanos, mis hermanas, lo que sea. Amigos, compañeros de trabajo, salud, dinero, bueno, hasta aquí son los grupos sociales en los que yo me muevo. Salud, dinero, amor, ocio, espiritual, sexualidad, son características propias que normalmente debo desarrollar para tener un equilibrio en mi existencia. Iniciativa, automotivación, desarrollo profesional, crecimiento personal, y resolución de problemas, habilidades que debería desarrollar también para poder desenvolverme como pez en el agua en mi existencia en este plano, y que a veces no le paramos bolas a ninguna de las anteriores. Esto lo tomo como base, porque hay veces que me preguntan, ¿cuál es la base científica de la tabla que nos estás compartiendo? Esta tabla normalmente es un ejercicio de coaching ontológico, pero yo la modifiqué, ¿por qué? Porque si quiero hacer la mía, punto. Yo quiero medir otras cosas que yo sentía que me hacían falta, además soy tres, déjenme, ¿sí? Y los tres somos así. Entonces, cuando vamos en el programa se van a dar cuenta, miren, conocerle en el programa, yo no paro de reírme, no paro de reírme cuando empiezo a entender las cagadas, disculpenme, inconscientemente, por la búsqueda de sanar la haría, como es cierta Marjorie, ya tenemos esas carencias adentro, y uno va toda la vida persiguiendo cómo tapar la carencia, pero como una tica tapar una cagadita, o sea, por eso el cerebro lógico-racional es el más grande, no porque seamos más inteligentes que otros, no, porque se la pasa disculpando las embarradas que hace el cerebro reptil, se la pasa disculpando las animaladas que hacemos día a día, las bestialidades que hacemos, y por eso es el más grande, porque le toca generar una red nudo, tan 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 inmensamente gigante, para poder disculpar nuestra existencia animal, pero porque te aceptas, te responsabilizas, te perdonas, y avanza, o sea, es un viaje, ¿no? Claro, 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 me parece que nos han enseñado esa, no mijo, cuando usted le diga esa cosa, mire eso, dele un puño en la jeta, y con eso termina la discusión, porque es que usted no le van a decir nada, ¿qué tal? lo que es que usted me dijo, usted de los valbuena de toda la vida, entonces los valbuena somos así, verracos y echados para adelante, entonces, cuando pasa eso, lo que estamos haciendo es un culto al ego, y desarrollamos el culto al ego, y como lo validamos desde chiquitos, ¿sí? entonces, entra esa información, como programas mentales, de ley, ¿por qué? porque antes de los siete años no tenemos ni ética ni moral, es decir, no tenemos un filtro que nos permita entender qué es bueno, qué es malo, y cuáles son nuestros principios o juicios de supervivencia, entonces, como no los tenemos, como carecemos de ellos, en este plano y en esta existencia, pues, entonces, lo que nos digan es ley, ah, que es que matar es bueno, ah, listo, entonces, salgo el mejor asesino del mundo, ¿sí? ¿por qué? porque fue entrenado para eso desde chiquito, ah, que es que, es tu realidad, es tu realidad, sí, que es que hay que meditar y hay que trascender el alma, bueno, me vuelvo monje budista tibetano, ¿sí? entonces, cada tipo de clan desarrolla su misión, pues, por eso es que cada familia tiene sus virtudes como núcleo, como grupo familiar, pues, en mi caso, yo les he contado la historia, yo soy docente, pues, toda mi familia ha sido docente, ¿por qué? porque fue la forma de sobrevivir, porque somos de origen, campesino, migraron a un pueblo muy pequeño, y en el pueblo lo único que había era una normal, una escuela normal, la escuela normal es para sacar normalistas, es decir, profesores, ni siquiera licenciados como tal, profesores, maestros de escuela, entonces, sale mi familia maestra, yo me graduo como ingeniero de sistemas, pues, terminando clase, porque llevo la docencia en la sangre, ¿qué quieren que hay? ¿era carnicero? no sé, o sea, ¿sí? ganadero, no, no, me gustan las vacas, o no, de lejitos, pues, me encantaría tener, pero que otro se encargue de ellas, ¿verdad? He intentado ordeñar y no, no lo logro, pero bueno, entonces, cuando entendemos todos estos tres ámbitos, digamos, nuestras relaciones sociales, nuestras, destrezas de pensamiento y nuestras habilidades, digamos, por decirlo así, cognitivas o desarrollo personal, empezamos a entender que nos movemos en tres ambientes que son importantísimos y que no deberíamos desgregarlos de nuestra existencia, ¿cuáles son esos? los 16 que están acá, entonces, ¿qué es la rueda de la vida? es un análisis, según el muñequito que tenemos acá el diagrama, es una tela de araña, para que podamos entender un poquito más fácil y más rápido, eso sí, hablemos de un brochazo, esto no es pues la verdad revelada y la cosa más profunda, no, pero sí nos ayuda a nivelarnos un poquito, empezando a mirar nuestro estado en relación a cada una de estas situaciones, entonces, la medición se hace de 0 a 1, es decir, de 0 a 100%, digámoslo así, y en este ejercicio vamos a empezar a mirar, ah, perdónenme, perdónenme, la medición se hace de 0 a 5, qué pena con ustedes, el puntaje se hace de 0 a 5, y para eso vamos a tener un test acá, entonces, en cada uno de los ámbitos, ámbitos de relación, por ejemplo, pareja, entonces, tengo la pareja que yo quiero tener, el test me dice que las calificaciones van de 0 a 5, donde 0 implica que no estás de acuerdo, y 5 que sí estás de acuerdo, entonces, tengo la pareja que yo quiero tener, yo en mi caso digo 5, ¿por qué? porque entendí que mi esposa es una maestra en mi vida, y si yo no quiero aprender lo que debo transformar en mí, miren, me van a llegar 10 más, y va a ser, como decía alguien, la misma jaula con diferente gorila, entonces, va a ser exactamente la misma situación, solo que, de repente va a ser incluso hasta peor, yo tengo que aprender, algo, de esta persona que está conmigo, porque, en nuestra existencia, atraemos esas personas que nos ayudan a mejorar, lo que pasa es que normalmente las rechazamos, porque defendemos nuestro ego, cuando entendemos que debemos librarnos de nuestro ego, para salir adelante, entendemos a esas personas que supuestamente nos atacan, como el potencial más grande, el regalo de Dios más grande que podemos tener, para transformar nuestra existencia, y reclamar el derecho al libro albedrío, ese derecho que tenemos, ese regalo grande que tenemos, entonces acá, yo entendí que mi esposa, era una maestra en mi existencia, en este plano, y acepto, aprender de ella, acepto el reto, y lo hemos aceptado, y hemos logrado un crecimiento, a nivel personal y de pareja, una cosa deliciosa, 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 porque las mismas conversaciones cambian, cambian, cambia la forma de entendernos, cambia la forma de hablar, cambia la forma de ver los problemas, cambia la forma de planear, cambia todo, y sobre todo, principalmente, para nosotros lo más importante, acá en nuestra familia, y el bienestar, el estar bien, realmente, no estar bien, precisamente, por el dinero, digámoslo, sino estar bien, tranquilos, con felicidad, en donde la sonrisa, de cada uno de nosotros, sea el regalo más maravilloso del día, esa es la meta nuestra, claro, si tienes que llorar, ojalá que llore sobre un Ferrari, ¿no? Que ojalá no te has que llorar, por favor, dependiendo, que ojalá no te has que llorar, nunca en la vida, pues, pero que si te toca hacerlo, y te toca tener un dolor, que ojalá tengas una mansión, que ojalá tengas un Ferrari, para andar en él, que ojalá tengas una buena piscina, para que te recuperes, de tu accidente, lo que sea, que tengas lo mejor, pero es que eso no es malo, o sea, lo malo es cuando, cuando crees que eso es, la felicidad para ti, o sea, que esté en tu vida, no es lo malo, lo malo es cuando, no tienes vida, si no lo tienes, claro, porque estás llenando las carencias que tú mismo mencionabas ahorita, y las carencias son, es llenar la herida, o sanar la herida que traemos desde nuestro eneatipo, entonces, cada eneatipo tiene una herida diferente, el abandono, la defensa, el ultraje, la humillación, entonces, que normalmente se hablan de los pecados capitales en la tendencia del eneagrama, entonces, cada, cada, cada herida, tiene unas connotaciones monstruosas, pues monstruosas, porque nos crean como animales de manera primitiva, y si no entendemos eso, en nuestro proceso de desarrollo, pues vamos a seguir como animalitos por el monte, llevándonos en los cachos al que se nos aparezca, gritando, atacando, sintiendo que estamos bien porque nos defendemos, pero eso es la defensa del ego, entonces, en este ejercicio, en este, en este test, lo que yo quiero es que ustedes puedan encontrar la rueda de la vida de cada uno de ustedes, y entender cómo ustedes mismos se sienten en cada uno de estos, de estos espacios de análisis. ¿O es que la otra vez, la otra vez cuando me aplicaste un test, y me dijiste, pero no me dijiste ningún número, me dijiste la exploradora, no sé qué más, no sé qué más. No, 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 aquí, aquí no estamos hablando de, digamos, en ese momento estábamos hablando de los, de los arquetipos de Carl Gustav. Arquetipos. Ah, ok, ya, me confundí. No, ese es otro tipo de análisis de personalidad, lo que pasa es que, Carl Jung, psicoanalista, el alma bendita, Carlos, Carlos Gustavo. Gustav Jung. Carlitos, Carlos Gustavo, cuando inventó su análisis de arquetipos, el tipo dijo, hey, con esto podemos analizar la personalidad de los seres humanos y resulta que, curiosamente, ese test de arquetipos se desarrolló muchísimo en publicidad también. Entonces, yo lo utilizo en mis clases de marketing digital para entender la personalidad de la marca y entender el tono y carácter de la marca y a mí se volvió una herramienta deliciosa para trabajar eso. Cuando hicimos nosotros el ejercicio, lo que queríamos analizar era el arquetipo de cada uno, por eso no iban números, por eso no iban números, porque ese es solamente el arquetipo, además porque no hay un orden que Carl Jung haya dicho, no, es que el primero es el mago, no, hay 12, ustedes verán cómo lo organizan, ustedes alguno de esos, búsquenlo, y ya, hay 12, ¿verdad? Era eso. Cuando miramos el eneagrama, ya ahí sí encontramos el eneatipo y es el número que indica la personalidad sugerida por el, por la teoría del eneagrama. Entonces, que con mucho gusto les voto el test y se los comparto para que lo hagan y en la próxima sesión dentro de un mes ahondamos un poquito sobre ese, sobre ese tema que es delicioso, además se vienen a charlas divertidísimas con eso, que empiezan a entender unas verdades del tamaño de un elefante puede ser nuestra existencia. Se confronta, se confronta mucho y se cambia la vida porque dejan las personas de una manera diferente, todos diferentes, sus relaciones son diferentes y son mejores a partir de allí, son más saludables. Todo tipo de relaciones y si hacemos esta rueda de la vida ahorita y la hacemos bien bacana y a conciencia, yo les garantizo, les puedo prometer que la experiencia del eneagrama con base en esta rueda de la vida, de verdad que va a ser muy enriquecedora porque van a poder entender, por ejemplo, yo voy a entender automotivación, ah, no, es que aquí me saqué cero, ¿por qué? Ah, es que yo no me automotivo, yo soy muy pesimista, yo creo que no puedo, ah, entonces de repente encuentro un problema de autodesvalorización y lo que vamos a entender son los dedos imaginarios acusadores que nos aparecen y de los cuales no somos conscientes y es de mamá o papá gritándonos cuando chicos no, usted que va a ser capaz de hacer eso, no puede lavarse los dientes, ahora va a poner los zapatos, ¿sí? Entonces, en esas épocas nos lo decían y muchas veces, mejor dicho, normalmente nuestros padres no nos decían eso, no nos retaban o no nos decían eso por querer dañarnos la existencia, ellos pensaban desde sus constructos cognitivos, ellos entendían que esa era la forma de retarnos para que nosotros lo hiciéramos, pero como no entendían, no había nada de neurociencia, no había nada de este tipo de conocimientos, no había bio, no había otras cosas, yo después, hey, lo hago como lo hicieron conmigo y perpetúan una saga de maltrato psicológico sin saberlo, sin ser conscientes de que están ejerciendo un maltrato sobre la persona, entonces, lo hacen porque creían que era lo mejor, que era lo bueno, por eso lo hicieron, denme un segundo, ya les paso el enlace, por favor, voy a compartir aquí el enlace, por favor, descargar esta rueda de la vida y de todas maneras, lo voy a compartir, dónde está, dónde está la rueda de la vida, ya lo comparto al chat, un segundito, por favor, por favor, listo, ahí está el de la rueda de la vida, la idea es que, por favor, la hagamos para que podamos entender cuál es nuestro tipo de relaciones externas e internas con estas estos ámbitos, si por ejemplo, estamos de verdad pensando en un crecimiento personal, si de verdad tenemos otra motivación, si de verdad nos estamos desarrollando bien en el aspecto sexual, en el aspecto espiritual, ocio, amor, para que podamos entendernos un poquitico, entonces, voy a dar, son, a ver, son 16 por 5, 50 por 5, 30, 85 preguntas, pero 85 que son rápidas, no son complejas, vamos a dar 20 minuticos, les parece, 15 minuticos, son las 11, si gustan, tómense un cafecito, tómense un bañito, un bañito no, un vasito de agua, si se toman un bañito no vuelven a vivir, con un baño me duermo ahí, en la tina, ya toman un bañito ahorita no vuelven, tomé un vasito de agua, era lo que quería decir, o un cafecito, y nos vemos en 15 minuticos, igual yo no voy a apagar ni cámara, ni micrófono, voy a estar acá, por si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, que a veces surge en la resolución del test, por favor, resolvamos el test, y vamos avanzando en el ejercicio. Ok, este, Oscar, ¿te quieres que hagamos el ejercicio que nos acabas de mandar ahí en Whatsapp? Sí señora, es la idea, es la idea, que en 15 minutitos podamos hacer el ejercicio rápidamente, para que, para que vayamos, vayamos avanzando en el proceso, porque es que muchas veces lo he dejado de tarea, pues no, no este precisamente, o sea, he dejado la tarea, y nos vemos al mes siguiente, hicieron el ejercicio tal, 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 tal o cual, ¿cuál? ¿el qué? Pues hagámoslo. Ya, aprovechemos, este es un momento de dos horitas que tenemos para avanzar, vamos a avanzar, la idea es que aquí en esos espacios, De 0 a 5, 0 si no estoy de acuerdo, 5 si sí estoy de acuerdo. A mí todavía no se me descarga. ¿Qué te dicen? ¿Que te sale algún error o algo? No, imagino que es un tema de internet, porque está llegando, está llegando como mucho y todavía no se descarga, pues no me abre tu página para poderlo descargar. Marjorie, ábrelo por el Whatsapp, porque a mí por la página directamente no me abre en la computadora, pero por el Whatsapp sí lo pude descargar. Y, ¿dónde está el enlace en Whatsapp? No lo tengo. A ver, aquí se tengo la pieza que yo quiero tener. Le saco el 0. Pero no tengo el enlace por Whatsapp. Oscar, me voy a salir un ratito, tengo que hacer unos llamadios por mi trabajo, pero no me voy a salir del grupo, sino que ahí lo voy a... Dale, dale, no te preocupes. Dale, vas y vuelves. Marjorie, ya te lo paso. Ileana, pero mira que aquí está el enlace para que lo descargues de la página. Mira, aquí te lo vuelvo a enviar. Por favor, descarga ahí para que lo puedas... por la página, profesor, tarda mucho, está muy pesado. A mí no me abrió, a mí me descargó directamente desde el Whatsapp. Ahí sí lo pude abrir. ¿Tienes Telegram? Por si yo se lo mando a Ileana por el Telegram. Ya te lo mando. Gracias, nena. Listo. Oscar. Señora. Yo quiero contestar aquí, poner el número, pero yo no me salen los números, no sé cómo. Lo que pasa es que si estás desde el móvil, te va... normalmente el Excel te va a dar alguna... algún mensaje, algo así como que... habilitar contenido, habilitar edición, algo así. Entonces, la idea es que puedas darle clic en eso, habilitar la edición para que te active y lo puedas modificar. Pero no, no me ha salido nada de eso en el móvil. Normalmente me ha salido eso antes que yo he intentado es haciéndolo desde la lata, pero aquí no. ¿Tú me quieres compartir la pantalla de tu móvil, Silvana? ¿Y te guío? ¿Compartir? Ok. ¿Y cómo lo hago? Compartir la pantalla del móvil. Mira, métete a la... Me voy a compartir a los tres puntitos. Share screen. Yes, of course, please. Ya. Ahora. Listo. Ya me está apareciendo, ya la tengo. Si quieres, bueno, vete por favor al cuadrado. Dale, dale tapa al cuadrado para que... Al cuadradito del lateral izquierdo. Por favor. Para que te aparezcan todas las ventanas. ¿A dónde me dices que le de...? Al cuadradito. Mira que a la izquierda tienes un triángulo, un círculo y un cuadrado. Toca el cuadradito para que nos vayamos al Excel. Oh, le doy al cuadrado. Ok. Sí, señora. Y Liana, Mario, que ya te acaba de confirmar que... y listo, entonces selecciona el Excel. Que te envió el documento por Telegram. Entonces, entra al Excel, por favor. Listo, ahí. Entonces, vete arribita, arriba, 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 a la izquierda, por favor. Ah, bueno, ahí, 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 listo. Entonces, ven, hazme un favor, dale como doble tap a ese cajón que tienes ahí señalado. Ok, yo ya estoy en Excel, en la prueba. Sí, señora, dale doble tap al cajoncito que tienes señalado, a ese que está ahí con recuadro azul. O sea, tócalo dos veces con el dedito, por favor. Ya. Oh, ya me salieron los números. Ah. Listo, exacto. Entonces, ahí ya puedes hacer el ingreso del contenido. Ya puedes dejar de compartirlo. Wow. La magia se hizo. Listo, entonces le das tap en el check verde que está a la derecha. Óscar, en mi caso, por lo menos yo no tengo pareja ni nada, ahí, ¿qué hago? Pues, por lo menos sé que en las opciones que salen, sí hay cosas que, pues, con mi pareja soy, pero igualito no tengo pareja ahorita, entonces, sería como en cero. ¿Qué hago allí? Pues, sí, en cero, porque si no tienes pareja, ya esa parte no la calificas, cuando la tengas, la calificas. Listo. Sí, pero sin igualito se puede desastrasar. Alexandra sacó ese tema porque yo también tengo un problema con, yo creo que tengo un problema en el tema de la pareja. Hablando de... Yo pensé que iba a decir yo creo que tengo pareja, pero me toca revisar. Sí, es que quería comentarlo, pero, pero, como están comentando de que no descarga y eso, pues, no he dicho nada, me seguí contestando lo demás y en ese tema y en ese tema yo tengo un problema que no sé, no sé qué sea, Oscar, tú que eres, que sabes tanto de esto de la biodescodificación, es un tema que a mí no me interesa para nada en absoluto, así, en absoluto, o sea, si tengo o no tengo, realmente es algo que no me importa y no sé si está como adormecido esta parte de mí o está bloqueado. La última relación que tuve fue con una niña que yo tenía como 25 años, o sea, yo tengo actualmente 39 años y esa ruptura, ella me cortó a mí, esa ruptura me recuerdo que me dolió mucho, me destrozó y estuve deprimido mucho tiempo y desde ahí no sé qué pasa conmigo, es un tema que me incomoda cuando me lo preguntan, precisamente hoy en la mañana me preguntaba, me preguntaba una señora, saqué a la perrita a pasear y había una señora de la limpieza de un edificio enfrente y me preguntó que la novia, que no sé qué tanto y pues no sé, ni recuerdo qué le contesté pero como que evadí la pregunta, le dije, no, pues si salgo o no salgo, ahorita en pandemia no salgo mucho y ya, ahí evadí la pregunta y es un tema que la verdad no sé qué pasa conmigo que desde hace muchísimos años yo lo tengo, así les digo, como bloqueado, como que no me interesa o alguna cuestión hablé con una psicóloga y me decía que digo, como no era consulta me dijo que habría que analizarlo a profundidad porque todo ser humano tiene esa necesidad de tener una pareja que es imposible no poder, eso me dijo, yo me quedé con esa idea pues entonces yo soy un alien o algo porque no no me imagino o sea, yo no tengo así como que interés de de tener o no tener o sea, es una cuestión ¿sabes? a revisar Ricardo toca revisar el tema de históricamente en el árbol cómo cómo ha funcionado el rollo de las relaciones porque existe una posibilidad de que el tema no sea tuyo o tuyo sino que recuerdas que hace hecho estamos hablando de las herencias genéticas puede ser una herencia genética de protección por ejemplo en donde en el mecanismo de sí, claro un mecanismo de defensa pero pero heredado genéticamente es decir por ejemplo puede ser que dentro de el proceso de gestación que tú viviste papá haya hecho el abandono por ejemplo y entonces tú aprendiste para qué tener familia si eso es un encarque si eso es un problema ¿sí? entonces ¿qué pasa? no tengo pareja ¿por qué? porque con mi pareja podría llegar a reproducirme y eso me va a coartar de pronto mi desarrollo personal uno dos no tengo pareja porque en la historia genética aprendida por ahí alguno de mis algunos de mis genes dicen eso es un peligro ¿por qué? puede ser por maltrato familiar entendiendo que el maltrato no solamente se le hace a las mujeres hay hombres maltratados ¿sí? entonces puede ser que tengas historias de maltrato de los hombres y que haya sido matriarcado no lo desconozco puede ser que haya sido un problema de fidelidades o infidelidades entonces puede ser un desorden digamos por por consecuencia de aprendizajes genéticos de infidelidades femeninas ¿sí? de repente inseguridad también puede ser pero lo importante lo primero que yo te preguntaría y disculpa Oscar es ¿tú te sientes solo? no no de hecho no es algo muy extraño en mí o sea y digo qué bueno porque no quisiera yo estar deprimido toda mi vida por eso no no pero es que fíjate lo que pasa es que normalmente desde lo que nos hablábamos con Oscar desde un principio nos han educado como que la soledad es mala como que estar solo es malo estar contigo mismo es bueno tu individualidad es buena o sea el no tener pareja no es lo malo ¿ves? o sea porque quiere decir que tú estás bien contigo mismo o sea te preocupa más lo que la gente sienta o piensa porque tú no tienes pareja o es que tú sientes que necesitas a la pareja o lo que te perturba es no tener pareja o sea es lo que tienes que empezar a preguntar claro yo lo que entiendo de la situación de Ricardo es que él dice no sé qué me pasa porque me siento bien conmigo pero pues desde la percepción social eso es una vaina rara claro pero estás dejando estás dejando que la sociedad te perturbe y la sociedad no puede perturbarte si tú estás bien contigo mismo no tienes que cumplir con el patrón de nadie sino con el que a ti te hace sentir bien pero no sé si te perturba o solamente cabilas o sea si no me perturba tanto me puede llegar a incomodar como esta esta señora de la limpieza que me preguntó y la novia joven y yo como que no sé qué decir porque no voy a estar ahondando fíjese que yo tengo un problema desde hace 15 años o sea lo que te molesta es no tener una respuesta que haga que no te pregunten eso oa ajá sí sí es un tema que incomoda que me incomoda en el momento y ya sigo con mi vida o sea no es no es algo más no pues dile bien saludos te mandó ya yo me hiciste acordar de un problema que yo tengo yo tengo un mecanismo de defensa de intelectualización entonces y me pasa mucho cuando cuando veo madres o padres forzando a sus hijos o humillándolos inconscientemente no entonces mi hijo por ejemplo Martín asiste a BMX él entrena BMX a propósito participó hace 8 días en un evento y quedó de segundo el chinito más lindo y a veces en ese mundo se encuentra mucho el tema de la rivalidad pero una rivalidad tóxica ¿no? entonces encuentro papás o mamás como que pero ¿qué hubo? mire ¿por qué no lo hace bien? ¿no se da cuenta cómo lo está haciendo Martín? entonces yo me pongo y de una vez mecanismo de defensa activado levantemos nuestra existencia primitiva Martín dile a la señora que el problema es que el niño no lo puede hacer porque no tiene tu misma realidad y tus mismos parámetros de bienestar entonces quiero contestarle porque me da un mal ingenio que maltraten a los niños y además que las señoras a veces así este tipo de personajes se transforman ¿no? y les cambia la cara se emberracan con los pobres culicacabos pues ellos se están formando apenas y necesitan que ella les diga cuál es la ley de sus vidas ética y moral y si la ley es que no puede no ve que el otro sí entonces están creando una autodesvalorización pero tremendísima en sus vidas esos chinos van a crecer o con problemas de autodesvalorización de inseguridad problemas de se van a sentir siempre los dos acusadores no usted no puede usted no vale usted no sirve usted no es usted no ustedes no van a poder salir adelante por ese tipo de problemas son personas que no no estudian pudiendo o sea que el problema no es el económico para acceder a un tema de estudio y sino que no lo hacen por miedo miedo a que me van a maltratar a que me van entonces evaden evaden todo consiguen un trabajo y no son esos que ni truenan ni suenan que no se ven que pasa todo el proceso de estudio y uno los ve para el final entregando las cosas medianamente haciendo lo que lo que le pidieron entonces esa es la situación eso es mortal y mi mecanismo de defensa es ese empezar a ser fastidioso con la señora ok tratando de presentarle la explicación lógica racional de por qué eso que le está pidiendo no tiene sentido pero bueno en eso a mí sí me saca me arde el tema primitivo igual tengo muchos procesos en los que estoy trabajando para neutralizar el ruido de la ollita pitadora en mí también vale entonces en pareja le pongo cero ¿verdad? sí sí ponle cero y revisa el tema del árbol ok recuerda recuerda hacer el árbol yo creo que sería chévere un día de estos también hacer una reunión con Silvana una sesión con Silvana y que hablemos un poquito del tema transgeneracional ¿no? porque el tema transgeneracional ojo el transgeneracional guarda toda la mierda de la familia pero así textualmente en mayúscula y negrita y subrayado y en blink ¿por qué? porque por ejemplo miren cuando cuando nace un hijo con deformidades o con problemas cognitivos ¿normalmente qué hacían hace 50 años? ¿normalmente qué hacían? ¿lo ubicaban al lado de la sala? ¿para que todo el mundo lo viera? no lo escondían lo escondían era la vergüenza de la familia señora una pregunta acá ¿dónde colocas? con mis padres los amo tanto que sus decisiones personales no me impiden expresarles mis sentimientos más bellos me imagino que lo hablo en pasado ¿no? me dices la línea por favor en el amor en el amor el 8 el número 3 pues mis padres los amo tanto que sus decisiones personales no me impiden expresarles mis sentimientos más bellos yo no tuve no tuve muy buena relación con ninguno de los dos de verdad que fue bastante difícil sin embargo cuando mi mamá enfermó yo me dediqué completamente a ella igual que con mi papá ¿no? pero es decir ¿tus papás no están en este momento? no mi mamá acaba de fallecer el 11 de febrero y mi papá el 13 de mayo los acaba de perder entonces entonces si es decir como como tú lo consideras en ese momento ese sería en pasado ¿sí? vale vale ahora te digo una cosa yo creo que también se puede aplicar en presente porque por ejemplo si yo te si yo te hago una referencia a papá y a mamá y tú de repente en este momento digamos que yo te digo no ¿y cómo estás con tu mamá ahora? ¿sí? no importa yo tengo muchísima paz o sea yo de verdad lo que lo que pasó en nuestra relación o infancia X y Y yo tengo una paz y una tranquilidad y un amor profundo por ambos entonces ahí vas en un 5 porque si hoy en día tus padres no te perturban aquí estás tranquila no, no para nada o sea de hecho más bien lo que traigo hoy por hoy es todo lo bueno que son por la terapia con el enneagrama ¿sabes? los perdonas porque entiendes que hicieron lo mejor que pudieron con lo que sabían entonces en 5 vale tal cual yo tuve un caso de un muchacho que empezamos a trabajar con él por un ejercicio que hicimos en un en un espacio de estudio y yo tenía que explicar la conducta del consumidor desde desde la conducta inconsciente que es lo que normalmente hago cuando me llaman en la Cámara de Comercio de Bogotá o en otras en otras instituciones en colectivos social media entonces entonces cuando lo explico normalmente paso a alguien a bueno en físico paso a alguien al tablero pues lo paso adelante lo llamo adelante y esa persona pasa y me dice bueno me dice yo colaboro pero me lo dijo como que hay como pan para no dañarle el ejercicio aquí a este man pues ayudémosle que pecado que nadie quiere participar pasen yo le decía pero ten cuidado porque yo voy a evidenciar cosas de tu intimidad entonces hay preguntas que te puedo hacer que la sola pregunta te puede poner a llorar y te desbarata entonces ten cuidado porque lo que voy a hacer es muy serio y es muy profundo entonces la persona pasó pero pasó con mucha incredulidad entonces la primera pregunta que le hago es bueno ¿cuál es tu miedo más grande en tu proceso de negocio? entonces me dice mi miedo más grande es perder la cabeza yo bueno ¿qué le pasó a tu papá? ¿qué pasó con tu papá? entonces el tipo me abre los ojos y se asusta y me dice ¿cómo así? yo sí cabeza es padre en biodescodificación si tienes miedo a perder la cabeza tienes miedo a perder tu papá ¿qué le pasó a tu papá? Oscar yo no conozco a mi padre ah bueno entonces no tienes miedo a perder a tu papá tienes miedo a volverlo a perder porque de una u otra manera ya tienes en este momento una ancla masculina parental en tu existencia ya tienes una referencia masculina no lo quieres volver a perder de una u otra manera o si no la tienes te da miedo quedarte sin un rumbo y sin un horizonte esa es la realidad después le pregunté normalmente cuando ocurren problemas con papá yo pregunto si tienen gato la mayoría de personas que tienen problemas en las relaciones paternas tienen un gato ¿por qué? porque gato es padre perro es hijo entonces me decía sí, sí tengo gato y otro de los participantes casi se desnuca porque se mandó de para atrás en la silla y usted es brujo no se trata de brujería esto no es brujería esto es entendimiento de la conducta primitiva de las personas entonces cuando hay alguna falla de esas normalmente existe una forma de desahogarla cuando hay algún problema y eso se evidencia en la conducta la conducta primitiva claro el cerebro es muy bonito el cerebro habla de muchas formas el lenguaje no verbal el lenguaje corporal los estados biológicos el cuerpo se expresa gracias a los juicios que tenemos en nuestro cerebro y a la necesidad de la mente por mantenernos vivos y hay una expresión muy bonita de manera permanente Oscar y ya como curiosidad mía o sea ¿no te sucede de que confrontas mucho con las personas ahora que ves la vida de esta manera o lo practicas de esta manera y les es difícil aceptarlos en ciertos ciertos entornos cercanos a ti como amistad o familia por ejemplo mi cambio a raíz de por decirte mi cambio a raíz o este camino en el que yo estoy a raíz de que no está papá, mamá y todo lo del enagrama ha confrontado mucho con ciertas personas o sea como que les hace mucho ruido ¿no? y te convierte como que te vas a un jardín privado con otras personas no, claro lo que pasa es que el que está dormido no quiere que lo despierte correcto entonces yo no peleo con el que no quiere ser despertado yo de hecho tengo un nombre pues para las personas que están en la búsqueda de conciencia yo lo llamo buscadores entonces yo cuando identifico un buscador yo le busco el ladito y vamos charlando y normalmente nos volvemos muy buenos amigos porque empezamos hey, tú no has mirado tal cosa y empiezo suave al que no al que no quiere despertar yo aplico un tema que es contado por una anécdota y es que decía un señor que alguna vez le preguntaban que tenía como 100 años y le decían ¿cuál es el secreto para usted poder vivir 100 años y estar así activo, despierto conectado en esa paz y tranquilidad pues la verdad es que yo no peleo con nadie no, pero esa no puede ser la realidad ah, bueno ha de tener usted toda la razón listo es así es así dime Alexandra hola es que me quedé sorprendida cuando hablábamos de las parejas ¿no? porque y lo de la generacionalidad ¿no? sí porque me pongo a analizarlo y en mi familia la mayoría somos mujeres y lo son por lo menos los hombres de mi familia son solteros y son bastante vagabundos pero las mujeres por lo regular son solas ¿sí? no, no tengo como dos primas solas que tienen pareja pero las demás no o sea, todas tienen sus hijos están separadas solas mira una cosa que es simpática mira una cosa que es simpática el cerebro normalmente identifica a través de sus neuronas espejo identifica iguales o contrarios es decir que hay inconscientemente una misión del clan y es que se deben reproducir con discúlpame pero te estoy parafraseando pues se deben reproducir con personajes como lo son los hombres de tu clan ¿sí me explico? para mantener ese tipo de existencia ese legado yo no quiero eso de acuerdo por eso eres una buscadora o sea, si estás aquí estás buscando conciencia ¿ves? sí, porque me llevo una estrellada pero quieres despertar quieres mejorar cuando tú quieres despertar igual te vas a seguir estrellando con varios ¿qué me pasó a mí? yo tuve una yo tuve una vida desastrosa pues en cuanto a a mis relaciones de pareja antes de quien hoy en día es mi esposa ¿sí? pero ¿qué venía haciendo? aprendiendo entendiendo qué era lo que pasaba pero la persona que soy hoy en este momento yo digo hace 20 años esa persona existía el Oscar de hace 20 años era un Oscar manipulador era un Oscar tóxico era un Oscar o sea ese que si no es conmigo no es con nadie es una cosa pero pues obsesiva era yo entraba en los momentos obsesivos sí claro no total total era yo me acaso yo tuve una pareja así que me ostinó mi oficción con decirte Alexandra yo nunca he sido yo he sido asfixiante antes en mi época en mi día anterior pues antes de de buscar empezar a buscar conciencia yo era una persona supremamente asfixiante y yo yo nunca he llegado a maltratar a una mujer pues en una relación físicamente sí mentalmente sí mentalmente pero no físicamente porque hacía presiones psicológicas para manipulación y lo digo abiertamente porque es mi caso y así esa era mi vida antes bueno porque de manipulador esto tenemos un poco lastimosamente lo que pasa es que el 3 es demasiado manipulador cuando se desbalancea el 3 busca manipular cuando está desbalanceado cuando está equilibrado lo utiliza o sea ese poder que tiene el 3 para de convencimiento el otro utiliza para ayudar al otro a crecer es diferente yo he tenido dos parejas así que que hicieron mucho maltrato psicológico y y después de luego y después de esa última relación he decidido estar sola pero estaba igual que que Rick ¿no? o sea no nada no quiero a nadie no quiero a nadie que me moleste sola mi camino pero hablando mucho con un primo que después de que ha hecho toda la vida ahorita sí se está portando bien creo que es el único que tiene pareja listo decía que yo podía quedarme como que ser tan cerrada eso ¿sí? y yo decía pues pero con esas estrellas es increíble pero si si me pongo a analizar lo que tú dices ¿no? de que su familia sucede y de por sí mi familia las mujeres son las que han tenido hijos muy poco el hombre de la familia que ha tenido hijos mi hermano también va por el mismo camino sin hijos y le dice papá pues el apellido de nosotros va a morir porque pues son las mujeres las que han tenido hijos para allá voy para allá voy cuando un clan es demasiado tóxico el clan se muere el clan termina desapareciendo ¿cómo desaparece un clan? por la pérdida del apellido desaparece el clan entonces cuando un clan es demasiado tóxico es porque ha heredado un legado de que los hombres del clan siempre son vagabundos siempre son sinvergüenza siempre son lo que llamamos a veces buena vida o sea buena vida es que se gastan en la plata del trabajo la gastan en trago en viejas en lo que sean vagabundas y en la casa ¿qué? y la esposa ¿qué? y los hijos ¿qué? nada entonces hay una herencia hay un aprendizaje ya genético de tienes que buscar un vagabundo tienes que buscar un sinvergüenza para casarte con él y reproducirte después debes quedarte soltera ¿por qué? porque las mujeres de este clan somos muy valientes porque las mujeres de este clan somos berracas esos son los aprendizajes que tenemos normalmente entonces ¿qué haces? inconscientemente vas y buscas un personaje con estas caras inconscientemente vas y buscas un personaje así y tu cerebro lo identifica ¿por qué? porque el mandato es que se acabe el clan de hecho fíjate que por ejemplo en mi experiencia te puedo contar por lo menos con mi papá yo tuve 12 años sin hablar 12 años porque precisamente era muy cómico ¿sabes? o sea era una persona de carácter muy fuerte ojo quería lo mejor para mí era muy exigente muy perfeccionista pero no sabía comunicarse con uno ¿sabes? y lastimosamente se hacía daño un punto en mi vida yo dije te amo te quiero pero no puedo permitirte esto ¿no? pero va de retos mi vida primero sí, exacto cuando se presenta ya esta situación donde él bueno lastimosamente fallece ojo yo acudo pero yo acudo desde el amor porque perdono todo lo que ha pasado y no permito esa toxicidad en mi vida y recientemente te puedo decir que a mis hermanas igual o sea están en un mundo donde yo no llamo ustedes están en un punto donde lastiman como clano y no es lo que quiero son tóxicas como clano entonces no 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 acuerdo y ahí es donde aparecen las figuras digamos como las personas que estamos acá porque si estamos acá evidentemente hay un llamado a la conciencia correcto hay un llamado aquí a la conciencia y eso es importantísimo eso es lo que nos congrega hoy ¿qué pasa? cuando estamos buscando esa conciencia estamos empezando a entender que si nuestro clan es tóxico debemos retirarnos lo honramos y ahí está el ejercicio que hicimos la semana la semana pasada el mes pasado que es honramos nuestro clan los abrazamos les entregamos nuestro amor pero no por eso vamos a recibir el veneno exactamente nada nos obliga que recibamos veneno de nadie honra padre y madre pero no 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 tienes no estás obligado a recibir el veneno de hecho fíjate que me pasó por ejemplo con mi familia materna cuando yo acudí a ayudar a mi papá oye mira fue un ataque pero por qué si tu papá fue esto pero ya va o sea yo actúo desde el amor no desde el pasado o sea cómo no ir pues es tu padre pero me tocó lidiar con el clan una preguntita Oscar dime dime Silvana por favor mira yo estoy en la parte de sexualidad obviamente si no tengo pareja hay algunas preguntas que no van a aplicar y van a ser cero pero por ejemplo en la última pregunta de sexualidad no sé si la encuentro dice bueno las cinco eso puede ser en pasado o en presente tendría que ser en presente normalmente todas las tardes va a pasar cómo estás tú hoy soltera o sea cero no cero porque si no tienes relaciones sexuales ni de manera habitual ni con fuerte intensidad cero es en este momento estamos calibrando esto la nueva de la vida este taller es bueno que lo hagamos por lo menos cada seis meses por lo menos cada seis meses vamos a hacer un balance así como hacemos balance del mercado y que empezamos cada ocho y dice uy falta cebolla no hay tomate entonces aquí es algo como similar digámoslo así aquí la idea es que ustedes después digan uy este mes he estado colgado en desarrollo o crecimiento personal este mes mi parte espiritual está fallando uy no 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 he logrado poner a punto esa parte este mes en dinero me fue bien pero en salud uy la embarré cada quien se va valiando y que lo hagamos más o menos cada seis meses por ejemplo en este tiempo de pandemia yo les digo a mí gracias a Dios en el tema económico me veo muy bien pero no tengo vida y eso ha sido un tema de coyuntura y lo estoy analizando también estoy claro tengo un momento coyuntural que es bueno económicamente para mí y para mi familia obviamente pero estamos empezando a cuadrar con mi esposa como volvernos nómadas digitales como poder empezar a viajar y disfrutar de la vida incluso teniendo las responsabilidades docentes que yo tengo y de proyectos entonces lo estoy empezando a calibrar para poderlo poner en orden porque a veces he descuidado a mis hijos a mi esposa y es lo que yo más amo entonces yo por dentro digo hey no esperen estoy bajando en salud y en familia bueno tú sabes que esto me pasó a mí en mi relación de pareja o sea mi pareja o sea pues solamente trabajo y yo fui solamente dedicarme al caso de mi mamá y eso nos separó muchísimo entonces cuando descuidas esta parte familiar por trabajo o por otras situaciones es brutal uno tiene que buscar el equilibrio tienes que buscar el equilibrio por eso siempre tenemos que medir el aire para saber dónde están soplando y esto este mapita miren es supremamente sencillito pero nos ayuda de una manera brutal a tomar conciencia sobre qué está ocurriendo en nuestras vidas y ojo esto les insisto esto es una guía esto no es la verdad revelada si ustedes se dan cuenta en la rueda de la vida que esta vaina les queda como 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 muy chiquitica en el lado de crecimiento personal miren miren cómo hacen para nivelar el tema de crecimiento personal cuál es el ideal el ideal es que el mapa quede todo azul ojalá es decir es la meta que ojalá pudiera quedar todo azul y que tú puedas decir como tengo una vida sexual activa y bonita además porque tener una vida sexual activa no quiere decir tengo ocho parejas pues entonces estoy activísimo todos los días tengo uno para cada día de la semana no no se trata de eso es que tengas plenitud sexual incluso con tu pareja pero que estés tranquila también en tu relación con tus amigos por ejemplo entonces porque ¿qué pasa? hay personas que pueden tener plenitud sexual con su pareja y no es que yo lo amo yo lo adoro yo a esto yo a lo otro y vivimos una sexualidad maravillosa y tienes amigos no porque no me dejan ahí empiezan los desbalanceos entonces claro cuando alguien es tóxico ahí no chao 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 por eso abrir los ojos de la conciencia es bonito porque empezamos a mirar a las personas con otros con otros ojos textualmente con otros ojos bueno ya te mandé mi actividad por el whatsapp dime perdóname te mandé mi test por el whatsapp ah bueno señora muchas gracias déjame lo reviso terminamos acá y lo reviso ahorita y fuera de ya de reunión te hago comentarios vale listo bueno vamos a trabajar este otro este otro documento que se llama el hábito de la gratitud denme un segundo porque creo que no lo tengo por aquí en el servidor y quiero que lo descarguen también permítanme por favor donde estamos en la reunión aquí está el enlace para que lo puedan tomar lo puedan descargar e igualmente ya lo voy a enviar al whatsapp vale al del grupo VIP ah perdón el de los personas se llama desbloqueate VIP dame un segundo ya comparto el enlace acá ese es el chat ok para que únete ya 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 que estoy a punto de darle enviar si está cargando me confirmas para enviarlo bueno está cargando y como está en la computadora tarda un poquito más bueno no hay lío me lo me lo pides por interno ahorita me recuerdas y yo te lo te lo envío bueno si porque está el internet no hay problema no te preocupes bueno qué pasa con esto y por qué lo conecto acá porque es que muchas veces cuando hacemos la rueda de la vida lo que ocurre es que o sea lo que yo busco es que ustedes identifiquen en qué en qué van caminando parejito chévere lo van llevando bien y qué se está haciendo ruido por ahí en la vida ¿listo? pero a veces las personas dicen oh Oscar yo me fue bien en dos de 16 mi vida es un fracaso mi vida es una tristeza mi vida es una pena mi vida entonces la idea no es que ustedes vayan a coger el azote y empiecen a darse palo a darse rejo en la vida porque no es la intención de estos ejercicios por el contrario la intención es que en lo que sea que les haya ido bien o mal en la misma rueda de la vida empecemos a mirar qué podemos agradecer ¿listo? ¿por qué razón? porque nosotros tenemos dos posibilidades de pensamiento nosotros tenemos dos posibilidades de acción la primera posibilidad es pensar o vivir desde lo negativo es que yo no me quiero enfermar ¿sí? por ejemplo cuando tú vives pensando yo no quiero que me dé COVID yo no quiero que me dé COVID yo no quiero que me dé COVID por programación neurolingüística sabemos que el no no existe para la mente el no no existe en el cerebro el no se se disipa se desvanece se espuma entonces lo que estoy diciendo es como que si yo quiero enfermarme de COVID por poner un ejemplo ¿sí? entonces hay personas que por ejemplo fuman yo no quiero que me dé cáncer yo no quiero que me dé cáncer no, yo fumo yo quiero dejar de fumar pero es que no quiero que me dé cáncer entonces se vuelve una programación mental negativa en donde realmente termina sin salir del círculo vicioso y sin cambiar tu forma de hacer las cosas ¿qué puedes hacer para cambiar totalmente la forma de hacer las cosas? desarrollar el hábito de agradecer ¿listo? cuando tú puedes desarrollar este hábito de agradecimiento tú vas a cambiar la forma de pensar y vas a tener pensamientos mucho más tranquilos mucho más bonitos mucho más serenos y por ende vas a lograr entender que puedes tener cosas en las que debes trabajar para mejorarlas pero que aún así puedes estar agradecido o agradecida porque tienes unas cosas bonitas chéveres bacanas porque has recibido unas bendiciones pues en ese día y esas bendiciones te ayudan a crecer y te ayudan a que tu sonrisa no desaparezca es decir vamos a analizar en qué estamos fallando pero lo vamos a hacer con dignidad lo vamos a hacer de una manera bonita de una manera chévere para que para que no caigamos en una depresión entonces lo primero que yo les voy a pedir es que impriman esta hoja este ejercicio por favor imprimanlo traten de hacer un diario impreso para que se tome la molestia de rayar por una razón cuando cuando nosotros rayamos cuando nosotros escribimos y ojalá les hago una recomendación que de repente la pueden hacer fácil cuando vayan a llenar este libro este diario más que en chicle como en chicle comer chicle 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 sí porque el chicle ayuda a mejorar el desarrollo cognitivo y la capacidad de retención en la memoria o sea podemos comer algo dulce no chicle chicle para que más para que más carne es este ejercicio masticar se ha descubierto que hacer este ejercicio mientras se está haciendo algo bueno mientras se está aprendiendo algo ayuda a mejorar la capacidad de recordación de ese algo que aprendes o sea si tú es cierto Oscar en algún momento si es cierto lo que estás diciendo el masticar chicle nos ayuda mucho para cuando estamos leyendo o haciendo algo para retener es muy cierto porque activas no no entiendo muy bien el trasfondo pero lo que entiendo es que fortalece la capacidad de retención y generar memorias entiendo que es algo algo parecido a la estimulación o de músculos cercanos al cerebro o de producción de hormonas por ejemplo la espina dorsal cuando cuando montas a caballo se hace este movimiento en la espalda en la columna por tanto cuando tú haces montada a caballo utilizas una cosa que es el movimiento tridimensional es decir vas adelante atrás izquierda derecha arriba abajo todo el tiempo y es el único ejercicio de deporte que te lleva a tener estos tres movimientos al tiempo la monta a caballo la equinoterapia cuando haces eso logras que que tu médula espinal tu médula ósea desate cierto tipo de hormonas y te ayuden al desarrollo cognitivo por ejemplo es decir el que monta a caballo va a tener mejor motricidad fina y gruesa y va a tener mayor capacidad de desarrollo cognitivo de retener y de recordar lo que ocurre ahí y va a tener más capacidad de hacer poco por el ejercicio puntual de secreción hormonal que permite el caballo entonces aquí yo los invito a que cuando hagan este ejercicio tengan un chiclecito de la mano para que se acuerden más fácil de esto y graben eso es como un hackeo mental ¿no? hackeen su cerebro entonces van a hackear vamos a hackear el cerebro y le vamos a decir hey me interesa más que estés feliz a que me estés jodiendo todo el día eso es básicamente lo que le vamos a decir los invito a que llenen este contrato que lo firmen ustedes es un contrato con ustedes mismos ¿no? aquí no le estoy vendiendo nada no dice que por el siguiente contrato le vamos a ceder los bienes y posiciones buenas no es un tema de compromiso con ustedes mismos y aquí vamos al diario entonces en el día uno vamos a agradecer por este día algo vamos a agradecer alguna cosa que usted diga hoy hoy tengo algo grande ¿por qué agradecer? entonces lo voy a agradecer acá y lo vamos a hacer ¿tá? hoy me agradezco aquí son acciones mías para mí ¿listo? ¿yo qué me di de regalo hoy? ¿yo qué debo agradecerme hoy? para mi cuerpo para mi alma para mi bienestar ¿yo qué me agradezco hoy? hoy agradezco por haber recibido miren hasta las situaciones de pelea más grandes que podamos llegar a tener son regalos para poder crecer si lo empezamos a ver desde el agradecimiento yo antes decía no me enfurecí con tal persona porque me dijo me tal entonces entre comillas me hirió mi ego y yo debo defender mi ego para sobrevivir cuando vivía en el estado primitivo entonces hoy en día digo hey esta persona me está sacando de mi estado de paz ¿qué debo aprender acá? ya es la configuración que tengo por una razón y es porque hoy en día logro agradecer lo que me pasa y no lo veo como un problema lo veo como una posibilidad de aprendizaje que es mucho mejor ahora yo se los digo así en términos generales no falta la situación que me quite la paciencia o en la que yo tome la decisión de permitirme perder la paciencia para ser coherentes desde el lenguaje entonces hoy agradezco por haber recibido ¿qué vas a agradecer de ese día? y hoy agradezco porque he entregado ¿qué has entregado en ese día? que haya sido bonito para otro que no hayas entregado por un problema a otro la papa caliente en las manos a otro hoy agradezco porque el día de hoy mis acciones ayudaron a miren como es un un hábito lo que yo les propongo acá el hábito de agradecer entonces esto tiene la posibilidad de que lo llenen 21 veces día número 1 día número 2 día número 3 día número 4 y no sigo porque pues sería Charro el día número 21 descarguen este este documento para que ustedes puedan evaluar que miren puede puede ser que haya sido desde la percepción primitiva el peor día de sus vidas pero algo tendrán que agradecer algo tendrán que agradecer incluso en los peores días de la existencia necesitamos agradecer que estamos vivos porque fue una posibilidad de aprendizaje y ya entonces bueno por mi parte les cuento que esto ha sido todo por hoy cierro con este ejercicio del agradecimiento que a mí les cuento me ha servido muchísimo 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 cuando he logrado ver los problemas como oportunidades de crecimiento se me ha se me han desbaratado más de más de dos ollas a presión emocionales ahí les cuento ¿cómo les fue hoy? hoy no hicimos ejercicios de relajación ya que a veces los hacemos ya voy pero pues hicimos otro tipo de talleres esa es la idea de ir rotando Sujei cuéntanos ¿cómo te fue hoy? no me fue bien me escuché bastante como le dije sigo leyendo su libro me estaba ayudando y bueno sí tengo que hacer el deseo de agradecer porque hace poco hace poco tuve un inconveniente con el trabajo llegué un día al trabajo y ese mismo día me dijeron chao y bueno todavía no no termino de pasar la página porque no todavía no sé el por qué nunca cerró un ciclo nena sí pero nunca me dijeron el por qué y supuestamente me hacían evaluaciones y todo era perfecto y todo era muy bien y todo era maravilla y la noche de la mañana chao y eso me ha tenido súper estresada súper de todo aparte de situación país bueno no se diga sé que todo esto tiene un mensaje pero no sé cómo entenderlo ni descifrarlo ni cómo llevarlo de verdad que sé sí bueno ponle cuidado el problema es normal sujei y te digo el cerebro tiene una característica y es que siempre 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 buscan por qué siempre o sea el cerebro le gusta llenar rompecabezas y tengo muchos leones imaginarios como dijo usted bastante y mucho el por qué y por qué y qué pasó todos los días me pregunto eso o sea qué pasó qué hice qué no hice por qué no lo sé porque sí supuestamente todo iba muy bien de la noche a la mañana sí sin explicación de nada wow sentí que de verdad quedé a la herida me dieron cuatro patadas por ahí sí no terminó de pasar de cerrar ese ciclo de pasar esa página no terminé no entiendo porque hay días que amanezco muy bien con muchas ganas ganas de hacer de todo motivada otros días no tengo ganas ni de pararme sí tengo mucha presión bastante yo misma me presiono muchísimo exacto ¿cómo decía Silvana? depresión yo dije depresión no como es que decía presión no depresión es imposible sí y lo que pasa ahí es que tienes que revisar una cosita los acusadores imaginaros que yo hablo normalmente se gestan o se crean en la infancia ¿no? entonces sin que nos lo cuentes acá pues si algo lo quieres compartir en privado conmigo con mucho gusto te apoyo pero pero revisa mientras tanto tú no es que esa tarea no es que esa tarea no está tan bien hecha tienes que terminarla un poquito mejor te falta otra cosa y por más que tú la vieras bien siempre hacía falta otra cosita ¿sí? revisa esa formación en donde estuvo ¿sí? porque esa formación en la que te está matando mira yo te digo nadie está en la obligación de decirte si quiere estar o no quiere estar contigo esa obligación no la tiene nadie ¿sí? y pasa lo que tú dices te llenas tú misma de presión porque quieres que te expliquen en qué fallaste mujer correcto puedes no haber fallado en nada ¿sí? muy seguramente es así y de hecho es más pudo haber sido esa la razón por la que te sacaron demasiado competente claro, claro demasiado competente y asustaste a alguien claro por ejemplo si a mi hermana le acabo de pasar a mi hermana su jefa la votó precisamente porque mi hermana era demasiado competente no tenían nada que tacharle su oración entre su cabeza y la de ella pues por toda la de mi hermana mira mi esposa tuvo un problema se ganó cuando estudiaba en la universidad se ganó a la decana del programa ¿por qué? porque la decana siempre decía bueno vamos a hacer el plan de mercadeo ¿qué tienen ustedes? entonces todos los demás decían el plan de radio el plan de televisión el plan de revistas y mi esposa siempre decía no bueno el plan de facebook el plan de instagram y entonces la profesora sería ¿y dónde está radio y televisión? no profesora eso ya no se utiliza ¿cómo que no? le hizo perder tres veces la misma materia la hizo perder o sea a propósito porque no soportaba que un estudiante le dijera que el mundo había evolucionado no la dejó pasar hasta que la aburrió y tuvo que retirarse de la carrera porque se volvió a la calle y no la dejó no la dejó evolucionar en la carrera injusto ¿no? pero es la vida del hombre ¿qué? es la vida del hombre o sea aquí no podemos o sea rico fuera que digamos a veces las cosas fueran de otra manera pero pero hay algo que tienes que aprender ahí ¿sí? hay algo que tienes que eso te lo da la vida para que tú aprendas algo evalúa ¿qué es lo que te exalta emocionalmente? porque ahí es lo que ahí es donde está la riqueza del aprendizaje de esa situación ahí vas a entender que tienes que aprender algo para crecer y evolucionar y de repente el aprender muchas veces es soltar es liberar sin juicio sin juicio sin señalamiento sin emociones negativas profundas sino sencillo salí listo como el gatico con la cagadita echa la tierrita y lo pasado pisado vamos para adelante a ver que nos que nos encontramos mucho mejor y te digo otra cosa cuando se cierra una puerta se abrinan así sean mil ventanas pero te digo que hay muchas cosas en la vida a veces estamos agarrados a nuestros trabajos como piedras de salvación como tablas de salvación perdón si porque fuera piedra nos hundiríamos como tablas de salvación para poder sacar a flote precisamente nuestro día a día pero hay momentos en los que el mismo destino nos dice el destino Dios el universo la energía infinita y divina llámalo como quieras pero que nos dice a gritos pilas que por ahí no es puede ser que ahorita estés bien pero no lo que es algo que es malo realmente bueno a veces el universo confira para que te vaya mejor si viviendo para trabajar en lugar de o sea darte cuenta de que es un trabajo y ya o sea no tiene por qué cambiar más nada en ti o sea tú tú tienes que saber que tú eres buena en lo que haces te deberías estar orgullosísima de que tenías evaluaciones excelentes de que eres tremendo profesional y que habrá nuevos horizontes para ti y el país no lo puedes arreglar tú o sea tranquila tal cual tal cual no está en tu control no está en tu control suelta lo que no está en tu control te lo dice una controladora claro lo que pasa es que la presión que yo tengo obviamente por la misma situación para ella pero te lo estás haciendo tú no puedes controlar no puedes si hoy nena si hoy es solo agua disfruta porque estás viva estás viva y este ejercicio de agradecimiento yo siento que te va a servir mucho sujei porque vas a empezar a mirar las cosas de otra manera y esto te va a ayudar a jalar a jalar toda esa emocionalidad a un lado positivo cuando lo que pasa es que cuando estás en un lado positivo bueno te lo voy a explicar al revés cuando estás en un pensamiento negativo profundo en un estado de depresión ocurre una cosa con tu cerebro y es el siguiente normalmente nosotros tenemos un lado dominante del cerebro el creativo o el racional entonces cuando cuando estamos balanceados y estamos de buen humor y estamos con buen ánimo los dos hemisferios se conectan para generar nuevas ideas cuando no estamos de buen humor sino que estamos en estado de presión en estados negativos los dos cerebros se distancian porque hay una separación desde el cuerpo calloso y eso es un tema netamente hormonal el estrés el estrés que te está diciendo pilas que hay un peligro pilas que hay un peligro pilas y entonces tienes esa ollita pitando ahí ese estrés que tienes ahí que te grita que hay un peligro no te deja que conectes el otro lado del cerebro que te hace falta para complementar tu capacidad de sabiduría digámoslo así en el próximo paso que tienes que dar entonces lo que lo que debes hacer es volver a recuperar tu estado de ánimo y tu sonrisa para que puedas pensar claro cuando normalmente pensamos en que estamos encerrados y enredados es cuando estamos en un estado de pensamiento negativo porque el mismo cerebro no te ayuda a resolver el problema cuando no te lo que te conectas y te salen ideas dime yo te recomiendo porque desde mi experiencia o sea dos lutos muy seguidos de familiares físicos un luto de pareja un luto de trabajo fue muy oscuro fue muy duro fue muy difícil y yo aprendí a dar pasitos muy pequeños como por ejemplo hoy solamente voy a escuchar una canción que me haga sentir bien y que me conecte con energía positiva y con un sentimiento positivo y luego lo vas escalando de repente decides hoy por hoy yo hago largas caminatas camino todas las mañanas más de cuatro kilómetros y lo disfruto porque veo el cielo escucho los pájaros o sea tienes que buscar algo un pasito pequeño es encontrar ese algo que te motive a pararte a continuar a ver lo bello y lo maravilloso que es estar vivo y cierro con una historia también personal yo tuve un estado depresivo muy fuerte hace unos 16 años que es lo que llevamos con mi esposa y me di cuenta de que había quebrado en esa época hace 20 años debía hablemos en dólares para entenderlo internacionalmente los de Venezuela por favor no se asusten mucho en esa época debía como 15 mil dólares más o menos que para mi época y para el estado era mucha plata era mucho dinero en esa época de hecho hoy en día también les platica con uno compro una camionetita ahorita y me retiré tomé la decisión mira a mí ni siquiera me echaron yo renuncié a la universidad yo trabajaba como webmaster en la universidad solo que veía que ya el tema de clases iba bajando iba bajando iba bajando y en mi época hace 20 años mi salario era casi de unos 1500 dólares mensuales en esa época o sea hoy en día es más o menos platica en esa época era un billetal yo no construí nada yo no esa palabra no tengo casa propia hasta ahorita nos estamos haciendo nuestro propio departamento ya tenemos un lote en las afueras de la ciudad ya estamos empezando a crecer pero por una razón ya empecé a conectarme con una mentalidad positiva y empecé a transformar toda esa realidad negra y oscura que tenía en esa época yo tomo la decisión de retirarme porque la empresa iba súper bien ocho personas en desarrollo de páginas web un administrador eso iba funcionando la verraquera y me retiré a los ocho días no había nadie los eché a todos porque me di cuenta que me están robando claro en todos los sentidos posibles fue su decisión en este caso no fue la misma decidieron por mí imagínate que fue mi decisión y darme cuenta que por mi propia mano me jodí porque me quedé sin la única fuente de ingreso que yo tenía y fue mi decisión joderme yo sentí que me hice el harakiri y ahí sí como decía mi profesor de harakiri pongan atención porque no lo pienso hacer sin una sola vez sí sí yo coincido con tú Oscar a mí me pasó lo mismo cuando tenía 30 años bueno tenía 29 y yo estaba harto de un subdirector que me habían puesto y de repente me empezó a alegar no sé qué tonterías porque alegaba puras tonterías digo desde mi perspectiva y fue que dije dije sabes fíjate con tu trabajo ni yo te caigo bien a ti ni tú me caes bien a mí digo todo eso fue antes de meditar y de tener una conciencia más tranquila ¿no? o sea sí sí no debía haber actuado así pero era era un subdirector que a mi parecer él la traía contra mí o sea como yo me llevaba muy bien con el director él quería ser su pues su segundo y yo me llevaba yo era gerente y me llevaba muy bien con el director y siempre íbamos a comer y todo y como que a él le ardía un poco según yo desde mi perspectiva ¿no? ya él podrá contar su historia entonces un día le dije ni tú me caes bien a mí y yo sé que yo no te caigo bien a ti así que quédate con tu trabajo y me fui pero me así como tú dijiste me jodí a mí mismo porque me quedé sin sueldo se me hizo una una bola de deudas de un millón de pesos y fue una cosa una desgracia así increíble una estupidez una toma de decisión pues totalmente mal acertada claro pero lo que yo creo que todavía le afecta es el hecho de que la decisión no la tomó ella entonces es como que me dejaron ¿no? o sea dejaron a la derecha sí suje de imparado es lo que te está arrastrando y lo que te está haciendo sufrir o sea te sientes rechazada y sin motivo entonces tú quieres una respuesta y eso es lo que quizás sí ah bueno Silvana vas a decir algo qué pena gracias por darme la palabra mira sujei a mí me ha pasado lo que a ti te pasó y muchas veces no solo una vez y yo sé cómo le dejan a uno pero en la deriva en el limbo horrible uno se siente que no vale nada que no que uno no encaja en este mundo bueno negativísimo le dejan a uno cierto y cuesta volverse a recuperar pero mira lo que yo he aprendido de esto es que yo sí soy curiosa y me gusta este encontrarle el sentido a lo que me pasa entonces yo no descanso hasta encontrar y si me llega me llegan las respuestas y por ejemplo lo que me llegó es que fue el universo mismo dándome esa patada votándome porque yo no estoy entendiendo que no es por ahí el camino y yo quiero meterme y meterme y meterme y no es ese mi lugar que yo tengo que encontrar entonces cuando ya me quedo sin nada ya me pongo como más tranquila a meditar y digo a ver me pongo a escribir qué talentos tengo yo cuáles eran mis sueños desde niña qué es lo que yo amo hacer cuál es mi pasión que yo podría trabajar ayudar a la humanidad y hasta ni quiero que me paguen sino porque yo amo hacerlo a ver qué es en mi caso por ejemplo imagínate yo llegué acá a los estados unidos y dije llegué a este pueblo donde yo vivo porque es un pueblo chiquito y dije y ahora yo qué hago aquí entonces analicé ah dije aquí lo que hay es para trabajar en el campo de la salud es lo que más hay porque no había muchas fuentes de trabajo dije a ver qué hago entonces busqué busqué dije ah tengo que hacerme un curso de enfermera lo llegué a hacer pero tuve un problema para llegar hasta el curso de enfermera me pusieron muchos obstáculos llegué y ay sí que tienes que volver aquí a sacarte el diploma de la escuela del colegio dije como así si yo tengo más estudios que eso yo estudié en Europa y esto y el otro les decía nada me ponían obstáculos yo ay que me da una rabia entonces dije ok lo conseguí porque a mí cuando se me mete algo en la cabeza yo lo consigo como sea conseguí mira ese curso fue bien cortito porque aquí dan unos cursos bien cortos así de de esta enfermería y me metí fueron como casi tres meses y enseguida me salió la licencia y me puse a trabajar me cogieron en el primer lugar que yo apliqué porque hay demanda qué pasó no me fue bien desde que llegué el primer día eso estaba lleno de mujeres de la raza negra y me vieron de pies a cabeza como quien dice y esta que hace aquí entonces yo yo no encajaba ahí y ellas mismas me votaron me hicieron me sacaron me accidenté y después dije y ahora yo qué hago qué hago y ahí es cuando yo dije a ver que tengo esto estas habilidades dije ok lo que me queda son las lenguas que yo tengo yo estudié desde niña como lo desee lo hice y ahora tengo pues este el vocabulario médico entonces yo apliqué de intérprete médico y me ha ido súper requete bien y además de que no soy empleada de nadie yo es mi negocio propio gano o sea trabajo pocas horas no estoy trabajando ni un part time o sea ni un tiempo parcial ni un tiempo completo y cada vez yo me digo a mí misma yo valgo viste y digo yo hago tratos como yo yo soy creyente muy creyente yo le hablo a dios y le digo mira padre yo cuando trabajo un full time yo salgo súper cansada que después como yo también tengo el llamado en mi iglesia de ser este misionera yo enseño a la gente las escrituras pues yo voy a enseñar las escrituras con los otros misioneros pero yo voy o sea ya sin casi energía y digo entonces yo no estoy haciendo una buena labor para dios y para dios hay que dar lo mejor entonces le digo padre yo necesito trabajar menos ganar más para salir y trabajar lo mejor para ti y tus niños dame esa oportunidad yo te prometo que si me suben me pagan más pues yo tengo más tiempo para dedicarme a ti y a tus hijos y a mí me va saliendo todo eso poco a poco pero no no tengo el desespero de que ay yo quiero más plata quiero más horas poco a poco y hay que seguir un día a la vez es que el truco está en vivir un día a la vez en tiempo presente o sea no se trata de resignarse de conformismo es de aceptación del aquí y el ahora y de que hay cosas que no podemos controlar o sea hay cosas que aunque queramos no podemos controlar y que si escoge sufrir vas a sufrir porque el sufrimiento está aquí aquí en ningún otro lado el dolor físico es real te pisaste te golpeaste es real pero si decides sufrir no importa por qué no estás allá no importa por qué te dijeron no más aquí lo importante es que tienes la oportunidad de rehacerte nuevamente que Venezuela es difícil bueno Venezuela Argentina Perú el mundo está complicado suje cambiarías los problemas de unos por otros lo importante es quién es suje qué quieres suje qué hace feliz a suje el compromiso que nos da el profe o sea el estar aquí ahora en esta actividad es maravilloso para todos nosotros entonces aférrate a lo bonito y a lo bello que tienes en tu vida porque eres una persona excelente dítelo todo el tiempo repítetelo párate frente a ese espejo es más eres bella inteligente y vas para adelante y también puedes decirte frente al espejo yo me amo yo me apruebo yo soy feliz porque yo puedo y porque yo valgo y porque me da la gana te salió un kit de supervivencia emocional muy bravo con este par y mira y yo creo que ya para que vayamos a almorzar de cierre con dos cositas hablando del tema del dolor y el sufrimiento si yo les cuento un chiste la primera vez yo creo que ustedes se ríen partamos de que el chiste es bueno pues entonces ustedes se van a reír pero si les cuento el chiste la segunda vez en el mismo momento o sea termina el chiste ustedes ríen y yo vuelvo y lo cuento ustedes me van a decir como que ey ya lo contaste pero ya lo contaste y si yo paro y vuelvo y lo cuento ustedes ya no solamente no se van a reír sino que se van a ofuscar porque si este man que que quiere que 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 lo que está buscando molestarnos acá si ya es canzón es aburridor entonces mira al tercer la tercera vez que te cuento el chiste que yo te cuento el chiste ya es aburridor lo mismo debería ocurrir con los pensamientos recurrentes negativos la tercera vez que los medios y no hay que pereza volver a pensar lo mismo eso uno y dos cuánto crees que pesa este tarrito esto es un centro un tarrito de vitaminas y vitaminas ¿cuándo crees que pesa? minerales depende si está así o no ¿es plástico? ¿es plástica? debe pesar como 20 gramos si tiene tabletas me imagino es más grandecito digamos que pesa 100 gramos 100 gramos yo creo 150 gramos de repente por ahí sí 150 digamos que pesa 200 gramos porque son 100 tabletas de a 2 gramos por tabletica 200 gramos más lo del tarro listo Suhey 200 gramos es mucho o es poquito mucho o poquito que el envase sí o sea el peso el peso es mucho o es poquito ¿tú qué crees? yo veo mucho 200 gramos ¿crees que es mucho? depende de quién por qué se mire ¿crees que es mucho peso o es poquito peso? no poco poco listo vamos a hacer un ejercicio mira Suhey yo te invito a que cojas este tarrito o una bolita ya que tienes de 200 gramos y la cojas así ok ok te vas a quedar 12 horas así Suhey no haces ese favor ¿listo? listo tú me acabas de decir que es poquito peso entonces yo creo que 12 horas no va a ser mucho en tu vida te vas a quedar así 12 horas ¿listo? para que me digas si pesa poquito lo mismo ocurre con los pensamientos negativos que normalmente nos azotan o sea la primera vez que se te ocurre tú dices bueno si me están pasando me duele y ahí lloraría un ratito me daré mil preguntas y todo pero al tercer día de cargar el tarrito ya uno está como decimos aquí ya uno está mamado como da un paso más que está como chupo de trillizos ya uno está acabado agotado este nuevo y lo mismo ocurre con esa esa pitadora emocional si tú cargas la emoción ahí o sea reemplazas el tarrito por una olla pitadora emocional no esa vaina ya los tres días se tiene agotada tú no sabes qué pensar tú no te quieres matar pues porque ya es mucha la carga que tienes encima entonces cuando empezamos a hacer ejercicios de este tipo encuentros de este tipo conocer otras realidades como nos lo acaban de compartir Ricardo Silvana Mario y lo que yo les he contado esto sirve para entender no somos los únicos que estamos de repente jodidos y pataleando pero lo importante no es no es eso sino entender que hay una actitud que puede ser mentalmente positiva que nos ayuda y que podamos ir adelante y que de repente yo no te voy a auxiliar con dinero en este momento pero si te voy a decir hay muchas otras posibilidades diferentes en las que tu cerebro se puede entrenar para volverse más creativo y que va a poder resolver los problemas que tienes en la plena seguridad porque el cerebro está bien enseñado para eso adaptación y supervivencia es el principio más fuerte de nuestra existencia primitiva cuando lo descubres y dominas tu estado primitivo puedes ver la luz es decir cuando abrazas tu sombra puedes ver la luz porque tú pero porque eres lo que piensas si piensas negativo eres lo que piensas si piensas negativo vas a traer lo negativo claro claro total vas a traer dolor sufrimiento vas a traer pena vas a traer amargura y llanto pero cuando conectas el otro lado del cerebro y explotas toda tu capacidad creativa intelectual de pensamiento cognitivo te vas a dar cuenta que el mundo está ahí para comérselo a mordiscos y que vamos con toda ¿listo? y aquí entre cosas les cuento aquí hay dos grupos divididos bueno está Miguel Miguel ¿cómo vas? bienvenido muchas gracias por participar Miguel es estudiante mío de programación de sitios web Silvana Rick quien nos veo por acá Evita son compañeros míos de la profesionalización en hipnosis clínica Marjorie es coach además es estudiante mío de marketing digital así como Iris Ileana Alexandra Helen y segundo perdón que pena que te de por fuera hombre y todos ustedes son estudiantes míos de marketing digital bueno de social media como tal entonces hay dos grupos aquí bien marcados bien bien diferentes bien curiosos tres perdón con la actividad que hace Miguel también de programación de sitios web entonces es curioso desde cada uno de nuestros ambientes podemos desarrollar pensamientos negativos pensamientos positivos cada quien puede crear crecer y mejorar y ese es el llamado y por eso he decidido crear estos espacios para buenísimo para dejar de pensar boas para ayudarnos para ayudarnos y crecer todos para ayudar para ayudar y empecé hoy por ahí hoy les dije esta semana venía en un down así pero pero profundo de hecho ayer hablé con mi esposa y me decía ¿qué te pasa? que estoy preocupada tú no has sonreído esta semana me tienes ya asustada empezamos a hablar y claro y pum descargué polo a tierra la sesión de mañana la voy a hacer también pensando en ese proceso que me ha ayudado a mí a aterrizar y a descargar toda esa mala vibra por 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 embolatar la cabera pero bueno muchas gracias Oscar no aquí la orden visítenos para tener el gusto de atenderlos gracias gracias machos un abrazo gigante que Dios los bendiga que Dios nos bendiga que podamos vernos en una próxima oportunidad si siguen en el grupo les estará llegando el enlace para que cada vez seamos malos que nos sentemos en este en este espacio a crecer gracias de verdad vale gracias por todo a ustedes y profe le escribí por su whatsapp le respondí la pregunta que me si señora dale ya seguimos por ahí por eterno vale gracias un placer igual gracias por todos gracias Oscar un abrazo y bendiciones gracias muchas gracias chao gracias